¡Bienvenidos al Foco de 50! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Hola chicos! ¿Cómo va? ¿En este programa? Bienvenidos todos al Poca enojado número 49 Estoy con The Prophet que está espejado, está mal pero bueno, porque es una verga boludos ¿Qué te pasa? ¿Cómo anda la gente que vi ya en este domingo? ¿Todo bien? Bueno The Prophet es nuevo acá y hace rato que lo quería mostrar Juan Pablo hoy no puede venir Juan Pablo se encuentra de viaje así que nada hoy no habemos Juan Pablo hoy habemos Prophet estoy muy contento de ser la segunda opción chicos nada wey estás escuchando el piso este es el primer fin de semana de varias audiciones así que claro como no es acá el muchacho no es muy comunicativo yo en un momento flasheé que se había ofendido una vez que casi no pude viste asistir yo y que no, este se recalentó ya está no me tuvo más en cuenta no, no, a mí me chupó un huevo a mí me chupó un huevo de hecho bueno, lo traemos igual chupó un huevo ¿quién chupó un huevo? eso es justamente la pregunta que estás esperando ¿me puedo ir y vender dos segundos para decir quién chupó un huevo? veo rancio tipo parado y también hago los shows de talentos de Discord que ojo tipito para un jurado algún día y ojo la tiro así que nada soy eso no soy muy el palo yo le digo a él yo agarro hago boludeces digo boludeces hago humor pero perdón hago un asilo banco sí, decime todos hacemos boludeces está muy bien es el ser humano siendo el ser humano yo creo que el problema para mí empiezan a morir los youtubers instagramers lo que sea cuando empiezan a tomarse demasiado serio acá me dicen que es el podcast número 50 y no el 49 así que cambié todo y lo pude cambiar rápido igual así que el editor va a ser inteligente y cuando y en vez de decir 49 yo voy a decir 50 y va a aparecer 50 por más que mueva la boca diciendo 49 va a quedar re mal a propósito pero es mejor si queda berreta ese es el espíritu bueno nada entonces te dedicas a doblajes y te dedicas a nada reírte de gente en internet nada sí exactamente si tengo mi labura aparte por supuesto pero por supuesto reírte de gente en internet no me mando tanto no tengo los huevos como hacer lo que haces vos pero admiro muchísimo boludo pero yo no no huevos required no huevos required a mí me da llegué a un punto donde estoy con el cafecito y todo el mundo prendido viste y yo estoy como viendo el mundo real y viéndome ya está estoy quemado te creo que en algún momento hubo dos o tres veces que he tenido amenaza de muerte y todo lo demás pero es que te iba a preguntar no quería meterme yo te lo acabas pero no porque estés diciendo algo mal en mi opinión sino porque claro uno se mete en esos terrenos algún loquito te va y te escribe viste y yo tenés tenés varias cosas tenés el ya estábamos hablando de mí y estabas vos invitado pero tenés el no pasa nada el loco estructura o sea vamos a decirlo así tenés el mercenario que es parte de la estructura y el mercenario que no es parte de la estructura el que no es parte de la estructura es el que cree o sea es que cree en Cristina cree en Masa cree en Moreno cree en toda esa verga hace la bienvenida de vuelta que el editor lo pegue mal bueno dale bienvenidos al foco de 50 como están todo bien hola chicos como va en este programa y después tenés el orgánico que yo creo sinceramente que laburan para el gobierno y que se encargan de asustar a los que recién empiezan o de vez en cuando hacer un intento de ver si te asustan y dejás de hacer esto y eso sí pero todo quedan amenazas que convengamos que mientras vos nos digas dónde está la plata de los narcos o dónde están los narcos o quiénes están con los narcos matar no es como que te van a matar esa es mi forma de pensar ¿no? o sea me parece que que te quiere matar va y te mata no es como que si no no anda tanto vuelta no no anda tanto vuelta pero tuve esto yo lo he contado pero una vuelta me escribió un loco me han mandado fotos mías con un disparo en la cabeza todo no tiene drama no sí sí no no hay drama un día me escribe un loco por Instagram con cuenta nueva de Instagram por supuesto ¿no viste cómo funciona? y me escribe me dice apenas te encontremos te vamos a cagar matando y le digo bueno no sé por qué no sé si era porque tenía sueño pero le respondí le digo bueno convengamos que como si sos si sos tan buen sicario como detective no hay ningún drama porque todavía no me encontraste se la retiraba y me dice ¿por qué? y me dice el loco ¿te pensás que es esto un juego? pelotudo y le digo no no ya sé que no es un juego pero si fuera un juego onda que te estoy ganando hoy me levanté basado chicos y me dije no sé por qué me pintó esa y después también me pintó otra más con un loco que me amenazaba y me dice Macrista hijo de puta cuando te encuentre te voy a cagar matando así no no te encuentre no te voy a cagar matando está bien como dice Goku sí sí y yo le digo pero pero pará ¿por qué soy un macrista? y me dice no porque te pensás que no me doy cuenta que vos no hablás de Cristina le digo escuchame es que no hablás de Macri en tus videos le digo escuchame tengo videos hablando de Macri y video hablando de Cristina los dos me parecen una verga y me dice no que esto es lo otro y no 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 pará no a ver me dejás hablarte un segundo la vida no es blanco y negro sí sí me dejás hablarte un segundo y me dices loco bueno dale no me lo dijo así me dijo ok así como mal seco y escuchame cuando empieza un gobierno de Cristina o un gobierno de Macri vos sos más rico o más pobre claro y me dice y no te entiendo cuando empieza el gobierno vos tenés equis cantidad de dinero cuando termina ¿son más pobres sí o no? sí ¿y eso pasa con Cristina y con Macri? sí ¿y ellos son más ricos después de cada gobierno? sí boludo ¿y por qué pensás que yo soy tu enemigo? claro soy tu enemigo soy un boludo que está al lado capaz que no te gusta pero ¿y también siendo tu mejor amigo? no tampoco soy tu mejor amigo porque no me caen bien las cabezas pero 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 sí te amenazan pero no 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 es tanto es mucho menos de lo que uno piensa y además hay influencer influencer yo me dedico medio al humor y a la crítica en general hay otros que son mucho más salados mi héroe por ejemplo es maluco maluco está maluco está de la cabeza maluco es un loco maluco va con un micrófono y pregunta a gente cosas así entonces va sale Massa y le pone el micrófono y le dice ¿qué pasó con Nisman? no no boludo maluco está loco loco en una lo estaba agarrando la seguridad de Kicillof y le decía gobernador ¿por qué no me quieres responder? después fue en Instituto Patria estaba saliendo Cristina y le dice ¿dónde te llevaste toda la guita que te robaste? no te dan vuelta todas las suricatas lo ven a él y el loco empieza a correr y lo corren no no maluco es una vez estaba comiendo con maluco porque lo conocí en persona un crack lo amo estaba comiendo y le digo contame cuál fue la peor me cuenta uno que fue re grave y no voy a poder contar ok pero salta al camarógrafo porque son dos ellos y dice no pero está la vez que nos dejaron inconscientes no boludo y entonces maluco se enoja y dice sí pero no fue de una sola piña como que eso era un tema claro no pará no tampoco fue te dejaron inconscientes hablame de que tiene que ver si fueron en seis piñas si había tres caras bueno estaba en una marcha de camionero creo que era no sé qué dijeron y le pegaron a los dos y lo dejaron inconsciente en el piso no boludo pero no les robaron dejaron todas sus cosas tiradas ahí al lado de ellos y se fueron respabonaron ahí con el look al lado boludo sí 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 otra le robaron sí en el auto se le robaron todo el equipo de filmación después de que había hecho la filmación no 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 maluco está está al límite boludo maluco se fue a venezuela nada vos sos un maluco se fue a venezuela a preguntar cosas a venezuela maluco está loco no boludo se fue a formosa también a preguntar y vos trabajás para Gildo así era no no maluco maluco es lo mejor que hay pero es es un solo huevo así pero tiene cero conciencia de edición de nada no es entonces sus videos son erráticos pero es lo hermoso también es poético porque hay una cierta sinceridad en su forma de hacer las cosas como salió no 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 yo lo vamos no era camionero porque los verdaderos te roban las medias sin sacarte la zapatilla puede ser a ver vamos con los las boludeces chile Charlie ya es cinturón negra ya es vieja acá tenemos acá Macio muchas gracias por la suscripción de 7 meses Alejo muchas gracias por los 3 meses de suscripción Archison se resuscribió también por 12 meses ya bienvenido al año sí es un grosso cumpleaños sí 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 fegeridian se resuscribió muchísimas gracias de chosen tie ya dijimos che recién hace la bienvenida de vuelta para que el editor la pegue mal Rodri se resuscribió por 7 meses dice eh vino prophet los veo subidos los veo resubidos chicos ando de fiscal informático re que estaba toda la familia llorando pero había muerto la madre me entendí no peor todavía está está viendo el ipad de este momento de natalia y están todos llorando ahí y él pasando la cosa lo del podcast sí que no 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 terrible lo de su hija pero lo que acaban de decir de los camioneros lo conociste o algo ya chupado bueno él hace voces en internet ah no perdón estaba agarrando el ipad de tu hija asesinada perdón acá este ipad hace voces en internet tan re chapón bueno y osmar por dos años bueno 24 mesitos es una locura 24 meses son dos años correcto así que bueno nada lo primero que tengo para vos pero bueno primero ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien todo bien hablé como minito 15 minutos no tranqui boludo este nada boludo me alegra que estés acá y no yo he visto lo tuyo lo de discord y me ha hecho reír me ha hecho reír lo del mundial de voces me ha hecho reír estaría estaría también en cuenta tipito si no me lo imagino como el jurado forro me lo imagino ah yo no tengo drama la verdad que una pija esto me lo diría me encanta yo diría me sonás a gorda o sea yo me iría a la mierda y es la camisa lesbiana yo iba a decir el chiste de camisa lesbiana y me lo hubiera igual tengo una igual porque soy lesbiana pero si tenés la camisa lesbiana y tenés todo bien pero si te rapás un poco acá tenés el corte lesbiana también el corte ahí si pero si si yo puedo pasar como uno ahí si te diste cuenta que técnicamente podés acusar a una lesbiana de transfóbica porque no te quiere hacer un pete pero es verdad pediendo en cuenta esos parámetros si si se la podés hacer no acusan a nosotros boludo no 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 hoy no no sé tengo ganas de embarrarla pero les prometo que esto que tengo acá no es embarrarla bueno vamos a empezar con esto que no mi hija de 12 años a ver a ver empezó re fuerte dibuja lesbianas y gay besándose es más que dibuja mujeres desnudas de la cintura para arriba ¿qué hago con ella? ¿la llevo un psicólogo? pubertad doy like esto es bueno nada así empezamos comienzo más tranqui quiero que vean porque lo que más me interesa en realidad son las respuestas porque nada yo a su edad dibujaba lo mismo nunca sufrí un trauma de una violación o algo así y mira no sé si no sé si va por ahí como me parece que fue un salto medio de pantera acá chill de ese tipito grande que trajo a Skrillex de la matanza gracias viste lo de nada que ver corte un segundo el tema viste lo que pasó con el Kun ¿qué pasó con el Kun? que estaba Ibai en un directo y viste que Ibai ya es como uno de esos raperos famosos que tiene un montón de gente atrás que no sabes quién es sí bueno y por ahí tiene streams con un montón de amigos que no sabes quiénes son y uno lo bardeó al Kun estaban en un vivo los dos y le dice eh y dice no porque Kun llora llora y el Kun le empezó así te voy a cagar trompada pajero le saltó el Kun adentro boludo no 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 bueno no te lo cuento pero pero zarpado bueno a ver vamos a ver yo soy de dibujado lo mismo nunca sufrí un trauma una violonización o algo similar sencillamente me gustaba la anatomía del cuerpo humano quizá era curiosidad o simple gusto adolescente que está descubriendo el mundo yo creo que esta es la más sensata de todas pero algo es la más gotada para los que no saben cómo funciona Cuora es Yahoo respuestas para los que son viejos y para los que no son viejos y nacieron después del 2000 primero los envidio y segundo es una red social donde vos ponés una pregunta y la gente te responde todo deberían saber tiene 12 no es un adolescente depende en qué país en Medio Oriente por ejemplo ya está vieja en Japón ya está re vieja chicos a los 10 yo estaba descubriendo la paja perdón pero mi primera empresa llorarme a los 9 a los 10 tuve que liquidarla eché 200 empleados y es más a los 3 estuve por volver a abrirme mi nueva empresa pero como mi mujer me había dejado y tenía que cuidar de los chicos decidí no hacerlo de Chosen Thai muchas gracias regaló una a Skrillex una suda gracias papá Skrillex se llevó la lotería por alguna razón extraña bueno me pregunta si ya estoy en vivo un amigo sí aprovecho para decirle que lo rebanco el profeta estaba remiliciado con su video Half-Life vamos papá en pocas gracias Tipi por darnos ah bueno hablando de eso de que te tiran de blanco y negro perdón que volví para atrás yo el profeta explotó por una parodia que yo hice de un videojuego y en ese momento Macri era el presidente yo transformé la historia en que la historia había un dictador yo agarré a Macri porque agarré a Macri porque estaba ahí y Macri porque era un meme no faltaba el claro fui tenero de K por un rato claro hasta que te escucharon más de un video dijeron la inclusión social no caga claro bueno yo esto lo traje en realidad no por la pregunta sino por la respuesta mira esta esto es salvado ¿estás chusmeando vos o qué onda? ¿eh? ¿estás chusmeando lazo o estás ahí pum? no la chusmeé un poco siempre más o menos chusmeo un poco las cosas no llévala a coger no obviamente que a coger en ese sentido no 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 así o sea a tomar una española llévala claro llévala te hubiese subido eso llévala a coger clases de arte en dibujo y caricatura y animación fíjate que lo fíjate que lo que lo que le jodió o sea ¿qué leen? la pregunta era mi hija dibuja minas y tipos chapando y lo que le salta es llevarla a un colegio de arte para que lo dibuje mejor no el choto le salió medio mal ¿qué es lo que le vino a esta señora? pero mirá cómo sigue ya que está mostrando talento en el arte bueno mira esto mientras tanto saca una cita para que veas un psicólogo o sea el padre te ayudará mucho al descubrir el desarrollo emocional de un adolescente y cómo puedes ayudar a tu hija y no destruirla ánimo bueno suelte pa te la tiro claro tipito me dice pregunta para la profet Macri era un meme seguro mira Argentina es un meme con patas indirectamente y nada yo agarré lo que había ¿qué va a ser? continuo perdón por la nigromancia revivir un post viejo me llegó al correo la discusión y me surgió una duda que no vi el comentario ¿ha usted hablado de su hija? es decir ah pa'l psicólogo o re dejala ser pero como esta me me chupa un huevo porque quiero llegar a una que es durísima acá esta es durísima ¿por qué un psiquiatra? nunca nadie menciona un psiquiatra esta señora se manda un rant increíble no hay nada que justifique una visita al psiquiatra no, obviamente que no si sus inclinaciones son lesbianas ¿por qué tiene inclinaciones lesbianas de repente? escuchá déjele que pruebe sus inclinaciones o sea el consejo fue tu hijo dibujó a un tipo chapando a otro tipo bueno hazelo que se chupa un pito ¿qué es eso? déjele que pruebe su inclinación esto es medieval esto de andarla a debutar con una trola lesbiana es un montón si ella no se siente cómoda con eso y esto es más lo dejará de inmediato o sea llévala a una prostilesbiana y si no está cómoda despreocupate que no va a volver a ir una proteilesbiana a otra lesbiana es guay esto funciona solamente una vez chico sí después dice si siente que una lesbiana está cumpliendo sus deseos tiene 12 claro nadie en el mundo podrá impedirle que cumpla sus deseos e inclinaciones sí me di cuenta antes cuando dijiste la parte de deseos aunque se case con un hombre ¿por qué se va a casar ahora con un hombre? seguirá buscando ¿qué pasa? para tener la oportunidad de satisfacer sus deseos lésbicos dejále de decir por sí misma el lesbianismo no es un crimen yo lo traje solamente por esta respuesta ¿qué pasó? ¿qué le pasó? tremendo no es un montón después los otros mirá mirá como probar comida que no te gusta probarla tomá claro pero no sé si quiero jugar con fuego no no pero tomás tu fuego por esta nafta no hay drama tu amigo parece inflamable tiralo un poco a ver qué pasa Dios mío boludo no no yo hace bueno hace un tiempo que yo estoy jugando con Quora dejo preguntas y veo qué pasa con la gente oh deja de explotar ahí ¿eh? tirás ahí alguna preguntita me hago el pelotudo ¿sí? y agarro y hago preguntas cambiando los géneros y cosas por el estilo a ver cómo reacciona la gente y me sos un científico en realidad ¿eh? sos un científico claro pero lo hago ahora lo vengo haciendo de Cayetano pero lo que hago es agarrar preguntas en por ejemplo cosas que dirías bueno una que dice puntual es mi el flaco preguntó esto mi amigo se está por casar con una mina que es una cagada de hambre y no estudió ninguna carrera ¿qué le aconsejo? y todos ponían no tenés que creer en el amor entonces yo agarré la misma pregunta y cambié los géneros mi amiga se está por casar con un cagado de hambre que no tiene título no trabaja no nada ¿qué hago? y todas las respuestas eran habla con tu amiga debería reconsiderar la concha de mi hermano ahí está boludo entonces vengo haciéndose deporte y me vengo divirtiendo así como cosas mías y son internet son todos unos soretes es increíble es impresionante lo transparentado que tiene algunas cosas bueno empezamos porque la verdad que esto llega acá porque después tira unas preguntas porque Quora te tira como recomendados abajo en algún momento hace mucha gente grande eso es un show también sí y los recomendados son terribles mirá 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 los recomendados mi hija de 12 me pidió una vez que le compre ropa de hombre yo se lo negué porque le dije que era una chica y debía ser feminina ¿algo mal en decirle eso? bueno eso es tranquilo ¿cierto? sí pero mirá ahora ¿es legal que un padre se duche con su hija de 13 años? no boludo es un montón me encanta además que preguntó si es legal no si está bien claro claro es legal sí volvió a seguir haciendo dice como son un montón este tipo de preguntas son las que me dejan confundido quién la hace y por qué hace es lo primero pero va a ser la inversa de la madre con el nene boludo claro sí el concepto de maternidad es diferente y es más fuerte sí sí yo te la pero te apuesto que si la hago distinta de hecho hice una distinta parecido y para mi sorpresa la gente en general reacciona bien diciendo no porque sea nena deja de ser pedo o no porque sea nene en general por suerte hubo un arranque de coherencia en este último dos años año el último año o dos años empezó a arrancar un poco la moto tanto a punto tan mucho con el tema de las del prime month de de cosas de orgullo viste del mes del orgullo sí porque están todos los tipos en pelota ahí con la colgando y están todos los nenes claro y empezó como una especie de che coherencia por favor dicen coherencia sí pero mirá esto debo llevar a mi hija de cinco una psicóloga si de repente está dibujando fotos explícitas de áreas privadas sí tiene cinco años sí sí cinco años su maestra me las mostró supongo que a las fotos no a las áreas privadas y también las fotos su maestra está en cualquiera está dibujando una concha como esta también me la mostró para comprobar que efectivamente estaba dibujando genitales claro y me la demostró para quedar libre de los cargos de pedo para demostrar que no era su concha porque si el chico dibujó justo de una concha igual a la de ella era muy sospechoso pero me dijo mirá la mía es en realidad horizontal ¿no es? mi concha va así no así bueno si su maestra me la mostró yo también la he visto dibujando en casa pero nunca me dice lo que es ah dibuja como el orto bueno bueno sí no es tu hija no te la maestro ni te la psicóloga dios mer si esta me encanta si mi hijo de 10 años me dice y me pide que le pinte el cabello de azul ¿qué respuesta le doy? le tira la gradiente sí 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 la respuesta es le preguntaría qué tipo de azul quiere hay mucho azul que responde es un idiota o un troll amo del universo a mí, a mí, a mí Walter tiene que definirme un aproximado para que el peluquero le haga un buen trabajo que no diga sus 50 que no diga sus 50 años que lo hace por ese momento porque a los 10 mamá no lo dejó claro o sea que no le implante un trauma que después lo lleve a hacer bulma de grande qué mal hay de eso es pelo se lava se corta vuelve a crecer técnicamente no hay nada de malo yo que se lo van a cagar a trompar en el colegio ah bueno sí en cuanto a reglamento eso es una cuestión después en cuanto no, no los compañeritos sí, no, más vale o sea mi punto es así vos querés que tu hijo se pinte el pelo azul mandalo a jiu-jitsu claro entonces nada entrenamiento extra claro y que es más cuando lo llevas con el no sé cómo llamar sabón lo llevas ya con el pelo azul o sin el pelo azul no, le explicás al tipo le explicás al tipo y le decís mirá no, ¿sabés qué incluyo? el verdadero entrenamiento es así lo llevas sin tener y lo tenís en la segunda clase entonces ya lo empiezan a cagar a trompada en jiu-jitsu la dificultad pues está claro entonces el chico ya empieza a entrenarse ahí o sea es de forma orgánica sí, sí, sí bueno mi hija ese de grader azul en realidad es las dificultades boludo exacto a ver qué me mandaron porque siempre me mandan cosas ¿qué es esto? te mandan tipo ¿por dónde? ¿por Whatsapp? ¿por dónde? me mandan por Whatsapp sí, sí, sí mi hija de 6 años quiere que su habitación esté pintada azul ¿debería preocuparme porque ella quiere identificarse como un niño en el futuro? ah, dale quiere la habitación de azul nomás claro, boludo eso me hace guardar posta mi época del jardín no tenías la salita azul y la salita rosa era como claro, pero porque esa palabra no existía en mi universo pero esto me habla más de la madre que otra cosa porque acá la madre está flasheando un color con un género claro ya fue quiere la habitación azul listo no le cortes el pito o no le agreguen un pito ya está alejate alejá esa hormona de ese niño por favor si ese niño quiere la habitación azul o niña lo que sea no es una niña o un niño ya está exactamente se acabó si no porque además esto lo hemos charlado de amigas mías o amigos míos o yo mismo de chiquito que he hecho cosas que podría dar a entender de que en realidad soy un trans claro y hoy me hubiesen metido así ahí nomás viste la Pfizer la Coiri y nada y no es un montón bueno debería permitir a mis hijos de 10 13 y 15 estar desnudos en casa eso no de qué época estamos hablando porque aparte estamos en las cavernas no bueno depende todo depende de cómo se sientan cómos en casa yo en mi casa porque estoy solo pero sí puedo estar en vijas boludo pero todas todas te las regalas bueno todo depende de cómo se sientan cómos en casa aquí no existe una respuesta buena o una mala hay familias de nudistas que viven que viven todavía pelotados pelotados y está tan bien como la familia que hasta obligan a los niños a usar zapatos inclusive si están en casa que debe marcar la pauta para saber si está bien o mal los vecinos claro 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 no te imaginaste ahí el edificio al lado boludo ves todo de empija pero a mal de 15 boludo el de 15 ya se la pisa claro porque vos me decís bueno mi hijo de 10 bueno tu hijo de 10 sí está bien es más tu hijo de 10 más bien es cómo mierda hago para ponerle la ropa al hijo de puta que anda por mi casa todo el tiempo de nudo ay por dios capaz que era verano estamos fuera de contexto la medianera de 6 metros ahora claro vos ves que tu vecina por ejemplo tiene 3 hijos que se pasean en bola el de 15 también por la casa y levanta una medianera de 6 metros vos que opinas es para que vos no vean los hijos o para que no escapen que opinas de que lado de Alemania te crees que estás de que lado de Alemania si los mods de discord no van a decir gatita no pienso unir al discord que dice el otro si los mods de discord no me van a decir gatita no pienso unir al discord bueno si únanse al servidor de discord que lo recuperamos después de un ataque de un hacker vamos a continuar es normal que una niña de 13 años que nunca recibió ningún tipo de abuso de la nada ya no quiera ni beso ni abrazo uff acá hay primero primero yo estoy no voy a ir preso pero hay formas de chequear si los abusos técnicamente están o no atados a que no quiera más abrazos besos claro primero preguntarle preguntarle la forma más sana esa es la que no los mete presos entonces porque claro como te sacan la duda esa es la pregunta del millón ahora como te sacan la duda estarán conectadas las dos cosas bueno a ver acá dice sé que no te va a gustar pero esos besos y abrazos que ahora rechazan son precisamente el abuso como como y ahora comienza a darse cuenta de que puede negarse esto es como buscar me pica la cara en google tenés cáncer totalmente esto es como a ver yo conozco pendejas hijas mías hijas de amigas mías de 13 14 años y también tengo sobrino de esa edad y en esa edad se vuelven imbéciles de verdad se vuelven adolescente vamos a salir acá que asco todo así y todo le da paja y no tengo por ejemplo la hija de un amigo mío ¿no cierto? mi amigo iba a ir el fin de semana mi amigo corre carrera iban a ir a la carrera que tenían que correr y la pendeja la llevaban con ellos y la pendeja se había enojado porque le habían cagado le dice porque no me podés ah perdón le dijeron vamos y después le dijeron no y ella le dice no me podés andar cambiando de planes así claro y voy a decir que pajera que tenía un congreso tenés 13 los acuerdos de los noviazgos después de los 20 boludo deliran son una mierda entonces como son una mierda lo más probable es que nada es que sea una asquerosa te pido enojado este es tu mod ¿quién es mi mod? boludo yo soy mi mod querés que te bané y no tengo ningún tramo yo no me podés un segundo no me podés lo puedo de prósper de un drama bueno a ver créeme ese rechazo no viene de la nada que no es un adolescente de mierda eso es lo que pasa incluso si son mal si no son malintencionados los besos y los abrazos que se le dan a las niñas y niños terminan siendo una forma de abuso porque eres tú el adulto quien decide aunque el niño o yo puesto resistencia alguna vez eso no te importó es más ni te diste cuenta forzaste esos besos y abrazos este es un psicólogo de chicos está yendo en cuora sumándose laburo los hijos no son monos de peluche como porque ese ejemplo porque no peluches si 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 porque monos específicamente yo sé que esto ya estamos hablando de un psicoanálisis pero para estarlos usando como reservorio de cariñitos y mimos no si tenés que escupirlo claro no si si el chico viene y dice papá te amo si quieres abrazar algo abraza una almohada o los nenes no merecen cariño vos te das cuenta que hay un montón de 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 milenials y centenials todo el tipo mi padre nunca me abrazó y me dijo que me quería y al mismo tiempo vino que diciendo menos mal porque eso era abuso claro no 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 tremendo pero a esa edad puede hasta que has escuchado un boludo que vos seguís decir che no porque eso no está bueno y cada día para el otro te lo van a cambiar si es así es que a ver una huevada yo entiendo de que existen abusadores y en y que y tiremoslo al océano no tengo ningún problema con eso estamos todos de acuerdo es más era una forma más barata de buscar el submarino que fue a buscar el Titanic tenemos todos los abusadores a nadar y que lo encuentren y no vuelve ninguno hasta que no lo recupere ahí estamos todos de acuerdo tampoco el delirio esto es un delirio a ver falta de idea te dejo mi número yo hago así con él y si yo te voy a enseñar el verdadero abrazo y beso si sos un niño y estás leyendo el pedo estaba ahí también aprovechando si 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 bueno los hijos no son monos de peluche para estar usando como reservorio cariñito y mimos ¿quieres abrazar algo? abraza esto es que sonó aquí va por ahí ¿qué querés te diga? abraza una almohada ¿verdad? como decimos el cuerpo de las niñas ah de los niños no de las niñas no de los niños no claro no se toca no se violenta aunque seas su madre o su padre o su hermano o su maestro de secundaria ah el tío zafó el tío zafó el tío zafó que irónicamente en las estadísticas el que está más esto lo está queriendo el tío excepto que sea el tío este está bien la voz de cacho aunque sea nada de esto te da derecho a traspasar los límites de su corporeidad que fancy word esa ¿estás seguro de que esto no es de hace 15 años boludo el Yahoo respuesta este? a ver ya te digo el flaco está graduado no no pero actualizado hace 7 meses no puede ser es hermoso boludo esto para mí es genial no 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 ¿por qué es normal que nuestro hijo vea a lesbiana y ir besándose en la tele en programas para niños? por la misma razón que es normal que se vean parejas héteros besarse en las películas para niños a mí no me gusta pero igual tengo que soplarme sus escenitas pienso que tanto besos en las películas como la prisita sexualizada a la niña las hace madurar prematuramente el amor debe prohibirse todo o solamente el que no te gusta a ti bueno no a ver vos te hay que ir a pleno ¿qué pasó? mi queja con eso es cuando cuando se ve esforzado o sea cuando vos decís dale estadísticamente que son el 1% boludo de la población y me estás diciendo que todos son por ejemplo en Scooby-Doo la nueva de la Velma esa que hicieron sí de manera eran medio todos diversos pero todos todos no se apagó uno no 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 es más al blanco lo ridiculizaron un poco sí al blanco lo ridiculizaron un poco y lo hicieron como que era estaba en el closet claro entonces como pará si yo sé que estadísticamente son el 1% ¿por qué son el 100% de acá? eso me jode claro si después tiene una lo lógico yo qué sé todo bien pero en el mismo Diablo ponele Diablo 4 sí todos los personajes era fuera joda estábamos en la fiesta de la diversidad había una mina india sí pero no fue todavía sí el joradrim era era negro y el otro joradrim era blanco y vos decís bien la fiesta viva la diversidad claro me perdí y estabas en un lugar medio nórdico sí sí bueno claro o sea si estamos hablando de contexto histórico totalmente diferente de la concha pero bueno sí pero bueno bueno a ver mi hijo de 13 años quiere pasar el rato con una niña de 13 años en su casa con su mamá en casa ¿qué puede salir más? que la mamá se lo encoja a los dos no no pará se me ocurrían un montón pará intoxicación por monóxido de carbono porque esto pasa mucho no porque después que puede salir más el aire son infinitas son infinitas si están cerradas las ventanas ponele y está la estufa prendida se te pueden intoxicar los tres exacto ¿me entendés? si no es a la mamá te pueden moverse dos claro es más si no estaba la mamá moría menos gente hay argumentos para que no esté la madre yo creo que no hay argumentos para que no esté la nena claro porque ahí sí mi hijo de 13 quiere ir a pasar la tarde con la madre con la mamá ahí ya no alta trama esa sí ahí yo no me preocuparía por la estufa esta situación la viví cuando mi hija de esa edad jugaba en casa con un vecino de esa edad lo que pasó fue que me dejaron inservibles varias almohadas pues jugaban con ellas a los almohadas ah bueno mientras no las abracen claro ahí está mi hija iba a karate y se daban caratazos caratazos está bien en el patio jugaban carreras fútbol etc ellos fueron a vivir para otro lado ¿por qué me estás diciendo? le gustaba a Gabriela Sabatini ellos fueron a vivir a otro lado hoy son dos adultos y si llegan a encontrarse se bromean se dan codazos parece que no hubieran crecido pero la mina lo sigue al hijo a todos lados claro hasta un punto sonaba como una amistad totalmente sana para mí claro hasta que vi que mi madre me seguía a todos lados y me encontraba amigos en mi calle en la calle y la madre decía a ver a ver cómo interactuás con tu amigo ahora que sos un adulto claro te vemos todos no sos un buzón a ver mostrame a ver ¿qué es el beso? no no uy esto es buenísimo por qué abajo hay un un bombón escocés ¿qué es eso? son estos chocolates la respuesta vamos a ver ay boludo ay amigo obvio obvio ¿qué hacer si mi hija de 12 años se rapa la ceja porque está de moda? bueno te veo con una respuesta a ver cagarla trompada no 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 es que no no me quedé pensando porque digo diversas cuestiones qué sé yo claro tenés cuestiones escolares que obtiene de reglamento yo te lo planteo así yo soy tu hermano ¿sí? y tu hija tengo una buena relación con tu hija no llamo bien pero una relación sana sana ok ok no 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 te agarra más si me siento ahora es una almohada y nada y vengo yo a darte la mala noticia y te digo che mirá ¿cómo crees que se llame? Lucía Lucía fue a casa nos animó a decirte y se rapó una ceja porque está de moda y ahora te voy a dar un elige tu propia aventura se rapó una ceja porque está de moda esa opción A ¿hacés algo? opción A ah pensé me ir a decir no no después voy a ir con opción B dale y sí le haría y le diría che personalmente me parece como medio va porque estoy flasheando que es toda la ceja depende del coso qué sé yo ponele que sea nada más que una rayita sí mirá la verdad que no debería seguir las cosas solo probablemente porque estén de moda estaría bueno que es si te gustan a vos y mientras tanto no sea digamos algo qué sé yo muy extravagante o que genere una incomodidad para tanto para el círculo o para mí o por lo que sea porque en mi casa la concha de tu hermana o tenga 18 así va toda la mía ahora te voy con la opción B dale mirá Lucía como no se anima a decirte lo vos viste fue a casa y se rapó la ceja acá una puntita ahorita así nomás porque es fanática de elegante uff ¿cómo cambió la cosa ahí boludo? me cambiaste dos palabras simplemente no es tal cinto no y estoy medio en la misma pero le diré che escúchame no querés escuchar otra cosa claro yo intento hacerlo lo más tranquilo posible chicos porque querés escuchar un solo de cinto yo hablando con gente afuera del stream digo elegante chupame la pija no me lo banco y cosas así pero bueno acá no hay ningún trabajo acá podés decirlo si a vos te gusta que elegante te chupen la pija eso es cosa tuya yo yo pasaría así que era cada uno con su gusto bueno detenido acá dice dejá que se rape la ceja lo que no debe hacerse es tatuajes ya que esos son permanentes tiene razón tiene razón lo de la ceja no es permanente ah bueno eso es verdad sí puede hacerse lo que quiera y cuando madure ser la prostituta que estaba mostrando ser de pequeña cómo te va a arrapar la ceja ahora querés tener un olifán también vale los tatuajes y los piercings sí son un problema porque cuando ella madure ella tendrá un cuerpo dañado con manchas, cicatrices y deformaciones de su cuerpo estoy de acuerdo con eso ok estoy de acuerdo sí conservador ¿debo dejar que mi hijo de 8 se duche con mi hija de 13 porque tenemos prisa por la mañana? sí boludo ok es una cuestión de tiempo y no a ver ya hay un punto en que la piba va a tener 15 y va a tener 10 y va a empezar a a despegar el concepto ese y bueno sí sobre todo cuando tengan 25 y 20 claro ya empieza a ser raro que encima va a estar la madre siguiéndolos obvio para ver si se cruza con alguna amiga a ver porque tenemos prisa por la mañana sos un animal y tú le pones pero es verdad boludo pero esto es real eso es real hijo pero esto es real esto es real a ver vos tenés que llevar a los dos pendejos a la escuela que te va a levantar a las 5 de la mañana para que se empiecen a bañar claro claro chicos bueno cada uno la suya en más yo lo usaría al revés es levantate o te hago que tu hermano se bañe con vos lo usás como amenaza claro lo usar como amenaza a mi me parece que va si me decís que se quieren duchar juntos no me parece súper reterrible mucha gente ha estado desnuda frente a sus familiares y no ha pasado nada por el contrario muchas familias pudendas y de costumbres y de costumbres aparentemente estrictas y decentes están plagadas de abuso sexual y pese para mierda ah claro sí sí está bien incluso hay ricos que lo hacen ¿me entiendes? así es una cosa absolutamente nada que ver con la otra pero si está forzando o induciendo a que se bañen sí mientras él mira y fuma un pucho también claro boludo no no el flaco fue regrino estoy apurado hijo y vas a bañar con tu hermana claro no hay tiempo para jugar un pucho y mirarlo estoy apurado dale qué siento mi hija de 13 dice que es lesbiana ¿qué hago? bueno esto se puede aplicar a la del pucho ¿viste? cuando lo descubrí fumando lo encerrá que se termina entoratado bueno acá lo encerrá con un montón de lesbiana hasta que no te lache a todas no salía era como menos así que te gustan las rosquillas ¿eh? exactamente te vas a comer todas las roscas del mundo a ver yo soy padre de un hijo homosexual bueno él me lo contó hace unos 18 años no muy gracioso señor Itzikipi que va el momento para no tener la EMI mirá papá hace 18 tipos que soy puto o sea como medida de tiempo claro después del séptimo estaba re seguro venía dudando hermoso hermoso aunque yo soy muy liberal y tengo conocidos tiene conocidos y amigo homosexual al principio me sentía bastante confundido ¿cómo le voy a contar a mis padres mis hijas? ¿para qué? él me contó hace uno él tiene un hijo homosexual ¿bien? ¿cómo le voy a contar a mis padres? a sus abuelos mis hijas menores mis amigos bueno primero de todo aceptar lo diferente de nosotros seguirlos amando ayudarlos a salir del armario no puede hacer más ¿de qué estoy de acuerdo? tranqui a ver me parece que hay una como son todos la víctima de la sociedad ahora constantemente se puso medio forro el análisis y vos pensá que tu viejo en algún momento quiere alzar un nieto ¿entendés? o sea tu viejo y tu vieja en su cerebro se imaginan tu futuro claro y de repente venís y lo hacés se lo cambiás bosta claro entonces hay un un proceso de luto pero hubo un desarrollo de personaje ¿viste? se lo planteó claro y muchos pibes lo tratan como ah ves que odias porque soy gay vos decís no, no, pará dejame procesarlo crack exacto en este momento tengo que ir a hacer luto de la imagen que me creé de vos que no es justo que vayas a crear una imagen de vos pero también es inevitable lo planifiqué pasó exacto y como ahora están tan así tan obse con todo este tema pero bueno ¿qué es esto? para que sigue ¿cómo le voy a contar a mis padres? primero de todo aceptar no puedes hacer nada más no busques explicaciones no hay le voy a contar algo que me sucedió a mí fue una conferencia de padres y madres de hijos homosexuales hay una conferencia de padres y madres de hijos homosexuales ¿qué era? ¿lesbicón? claro acá tiran mandalo a misa para salvar su alma a ver aprendamos puteando le regaló a legalicen la de 17 no le regaló la taller 1 no aprendamos puteando aprendamos puteando la hija de mi amigo no se deja abrazar no esa pregunta sería returbina bueno mi colegio era salita rosa solo nena salita azul solo nenes y salita naranja mixto ya esa ya los separaban claro estaba la salita azul la salita rosa y el campo de concentración naranja la concha de la luna la maricón dice la maricón la maricón césar de jota se resuscribió por 4 meses muchísimas gracias cristobal garcía también por 2 meses muchísimas gracias tipito mises fire tipito mises fire ah los iconitos están buenísimos y the chosen tie le regaló a una a prophet una sub mirá tomá vamos los pibes le mandó real frente boludo como no estás suscripto no me quemé te quemó boludo megamar se resuscribió y the chosen tie le regaló a escribir ya lo vimos a eso vamos a continuar ah por cierto vamos a hacer una excepción cayó people cayó people cayó un array uy de live muchísimas gracias boludo muchísimas gracias upa metió sub que caso boludo si si live es una grande para los que van llegando les tiro así una divertida vamos a agarrar y pueden ir mandando audios a whatsapp que está el número acá en el medio nosotros bueno abajo en el medio y los vamos a ir revisando antes de cambiar de tema o sea que cuando termino con las preguntas vamos a pasar los audios pasamos el próximo tema pasamos los audios y seguidamente bueno le voy a contar lo que me subió a mí fue una conferencia de padres y madres de hijos homosexuales y jalesbianas el lector entró a la sala y antes de introducirse nos pidió que todos los zurdos levanten las manos ok viva la libertad calajo de coche la mierda ¿a dónde hay a 20 hijos? por lo menos un 25% de los audientes levantaron las manos así nacieron ¿verdad? en los homosexuales y en la lesbianas ocurre lo mismo es correcto se dio media vuelta y se fue de la sala haz una verga tiraba el micrófono así la golpeaba y si se va a cobrar bueno chico sale de 2000 pesos la entrada así que yo voy a pasar sí, acordate del hotel el obviático y ahí termina así nacieron así que volviste para la sala lo dejó estupefacto al cabo de un medio minuto volvió y nos preguntó ¿entendieron? sí, te fuiste porque pensaste que eras basado o no esa es la línea final ahora empecemos la discusión espero que te ayude posdata hoy en día mi hijo está casado con un buen hombre son muy felices y están por traer un hijo al mundo pero lo traen de otro lado pobre sí, para él África no es el mundo entonces que lo vayan a buscar a África lo están por traer al mundo al mundo civilizado ¿dónde lo compraron? en Chaco mi hijo de 13 tiene un cuaderno con varias fotos de mujeres en bikinis y en lencería nada explícito ¿qué me sugieren que haga? yo no lo veo tan mal ¿al cuaderno o a tu hijo? yo cuando tenía más o menos esa edad que tenía póster de boludez de película me acuerdo mi viejo mi viejo es el meme de Mr. Increíble el típico padre ¿viste? yo estoy siguiendo ahora de que un póster de una mina ¿no? yo como voy así ¿vale? es un hijo de puta esos evas te excitan porque está bien que llame Eva lo entiendo pero no me cierra el vos me entendés veo que dominas la habilidad de frenar pica con la cola la minita de pelo corto marrón del que está manejando el Eva esa está medio fea ¿y qué te decía? no, nada ni me acuerdo tengo un recuerdo que tiraba esas cosas ¿viste? o hace poco boludo porque mi viejo está en separado puesto así rápido y en la otra casa digamos la mina que está con mi viejo es profesora particular de chicos digamos que tienen problemas de aprendizaje o viste mi viejo no está al tanto de mi viejo no está al tanto de pobres boludo yo no soy de una escuela especial para kirchneristas no me estoy entrando ahora pero bueno les deseamos lo mejor de acá y bueno cuestión que van muchos muchos alumnos que también digamos son bastante liberales y cayó una mina que quería que le dijeran por otro nombre un nombre de hombre ¿viste? y nada me da mucha risa que mi viejo sea tan típico viejo estábamos en la escena pero no no le voy a decir así no estás loco Carmen no y yo me estaba cagando de risa con mi hermano o sea el vino basado a mí mi abuela era así mi abuela era mi abuela no mi abuela no conocía el tacto entonces por ejemplo estaba internada tenía noventa y pico de año y viene la enfermera y la enfermera se había tenido de rubio ¿viste? ese rubio patito ese rubio es feo lo que voy a decir es feo pero es rubio ansés ok rubio ansés no bueno es una forma de decirlo y rubio berreta berreta rubio docente tiran bueno y entonces mi abuela la re nazi mala super mega muchas gracias a nivel por el rai y la mira le dice te queda lindo el pelo y dice en serio gracias sí lástima lo gorda no ¿por qué? mi abuela tenía esas cosas y arranque sin piedad que me decía ¿por qué? nosotros estábamos comiendo en la mesa y yo estaba con un amigo mío en la primaria y mi amigo era gordito sí y entonces le pregunto che juanpi ¿qué te comprarías si tuvieses un millón de dólares? y mi abuela dice seguro que se compra comida mira cómo está no boludo ya me voy me voy yo era como abuela pará después estaba viendo una vuelta en noticiero y no no es JP chicos lo conocí después de grande estaba viendo el noticiero ella estaba viendo que habían desalojado un supermercado chino en Tucumán sí y entonces mi abuela dice me parece bien dice y le digo ¿qué te parece bien? sí me parece bien ahora tienen que desalojar a los tucumanos alto remate tira mamá de Tucumán que la coña ahora que el símbolo no gana mamá no me voy a en una verga pero era muy gracioso gatitos jugones muchas gracias por el ride ché que más chumeo ese perfil que antes se gana bueno sí claro está amaneciendo mi hijo de 13 años entonces jugones nos hizo un ride vamos a ganar nada el partner va a durar está aguantando el partner bueno yo creo que es normal mi hijo de 14 nunca se quita el suéter siempre está con sudaderas chamarras y nunca se pone short antes se ponía tines pero ahora ya no deja que le veamos nada más que sus manos y su cabeza ¿qué hago? yo de de pendejo en la escuela yo como era también gordo y eso se notaban todas las tetas tenía esa inseguridad digamos usaba la chomba del colegio se notaba todo y ya un punto que era re evidente que usaba siempre una camperita aunque sea calor puede ir por ahí no sé por dónde va esto mi pregunta es si capaz que está la madre que ya se acostumbró a que su hijo vaya desnudo por la casa y ahora extraña la desnudez de su hijo claro tengo un problema mi hijo no quiere estar desnudo claro pero boludo es como la puta a ver dice mi hijo pasaron por esa etapa y fue muy doloroso para mí cuando descubrí la razón de por qué andaban así mi caso no digo que sea tuyo ni de tu hijo se estaban cortando ahhh dice se estaban cortando manos y piernas y no querían que los viéramos cuando lo descubrimos le dimos ayuda pero mis sobrinos han pasado por esa etapa y no tenían el mismo problema que mis hijos solo fue una etapa para ellos no es nada grave solo se siente cómodo así en experiencia vos te das cuenta a ver no Dalia se llama la señora que escribió esta pregunta Dalia Martínez escribió la pregunta y viene alguien y le dice mira lo más probable es que se corten gracias por agregarme un 80% de paranoia Dalia Dalia tiene nombre de señora de más de 50 si Dalia en este momento no tiene nada así mamá por qué todo tiene corcho por qué escondiste los cuchillos es como lo más probable es que sean medio emos los emos eran medio también así yo me acuerdo incluso si incluso si no estaban ocultando su cuerpo estaban como de alguna manera ocultando su ser claro se ponían lo que tengo puesto yo ahora por ejemplo se ponían esto así y andaban todo el tiempo así y ya está boludo los judíos están de moda y te tapa todo o sea no sé me parece que hay mejores lugares a ir que llevarla a pensar que el hijo se está suicidando digamos al menos bueno que hago si encuentro a mi hijo viendo series gays pero cuáles son las series gays claro boludo pues depende si la serie está buena te sientes con el hice ahí claro si te sientas con él a verla si está mala te va a hacer otras cosas está viendo la nueva temporada del Señor del Anillo de Amazon encontré fotos inapropiadas de mi hijita de mi hija mi hijita la abrigué yo porque soy un conservador de 15 años ¿qué debo hacer? perdón ¿esta es la madre? si esta es la foto de la madre creo entender por qué la hija te está sacando fotos en boya hay una conexión cuando tuve 16 mi madre habló conmigo directamente del tema pero esto depende de la confianza que tengas con tu hija lo más importante no es incriminar que esto está mal sino guiarla durante esa etapa de descubrimiento de sexualidad háblale de seguridad de persona y de la confianza que debe haber entre dos personas hacer este tipo de cosas y los posibles riesgos así como no debe ceder a chantaje de alguna pareja o hacer cosas que ella quiera hacer por último no interrumpa su privacidad solo guíala con amor lo incómodo de esta charla boludo si 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 che me llegó un mensaje una referencia interna que me dicen tipito va a entender Fabri decirle a tipito que una vez te estafaron con una smart bien marcado libre preguntale si él no sabe algo no que hijo de puta que son desconozco es una referencia re for solo no sobre este aprendamos a ir puteando cheer esta es la madre como estará la hija si 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 tal cual y aprendamos a puteando está como a full le regaló una taller 1 a Diosito El Salvador Dios mío y después Suicide Tendency también le regaló una sub y Mozart abuela la 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 le regaló una taller 1 abuela la 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 está bien continuemos mi hija de 12 años me dijo que cuando crezca quiere empezar a desnudarse que debo decirle eh va para para la respuesta la respuesta la empezaste a leer la respuesta no no yo estaba pensando leerla 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 en voz alta mi hijo me dijo que quería ser un camaleón para ahí le pregunté me dijo que para tener los ojos grandes y la lengua larga y enollada de la punta ayer me dijo que quería ser un vigilante porque era muy divertido decirle a la persona donde parquear pero también días antes me dijo que quiere ser un limpiavídeo de ese papá ay por Dios buenísima la respuesta todos los niños son idiotas continúa circule pero empezar a desnudarse primero que terrible que ya haya pasado 12 años sin nunca desnudarse no bañarse con ropa con la ropa y no dejar su no no pero en algún momento tiene que desnudarte bañarte terrible nació con ropa esa boludo si está bien que mi hija de 16 le dé una ducha a mi hijo de 8 si joder es como acá está muy bien durante su último año tuve que bañar a mi abuela que tenía 89 y Alzheimer avanzado mientras yo tenía 25 estaba mal no no estaba mal que tenga Alzheimer lo hice con mucho cariño por ella pero de ninguna forma vi que es una situación inapropiada la que no debe entender nada es la vieja ¿no? claro así muchacho límpiame ahí abuela pará no vengo más no vengo más no es la primera vez que viene pobre esto es oro mi hija y mi hijo tienen 7 años y a ambos le gusta estar sin camisa en la casa debo dejar que mi hija siga sin camisa ¿por qué mi hijo no? claro no ahí está ahí está ¿a qué edad se debe dejar de hacerlo? ¿a qué? y 12 ya me empezaría a preocupar dejen de desnudarse loco el resumen el directo a ver ¿cómo le puedo decir a mi hija de 15 que es muy mala con la escritura? ok bajó descendió igual sí me parece ya está le invitaron a mi hija de nuevo a una pijamada deje de dejarla ir mi hija de 12 años y mi hijo de 15 quieren compartir un dormitorio en mi casa mi suegra dice que estoy inapropiado planeo darles camas separadas ah está bien menos mal ah ok va menos mal y ellos dividían su tiempo en el baño y sí ¿por qué mi suegra piensa que hay un problema? porque una pelotuda a tu suegra a ver Evan Hell dijo en vez de luces rojas o modradas deberían usar luces amarillas para que se reconozcan que son latinos ah nosotros con las luces ah ok pero no entendí por qué amarilla bueno vamos a escuchar un par de audios a ver che ¿qué? ¿pero eso? no 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 eso eso los audios me llaman ¿qué? ¿qué te pasa? me vas a decir cómo hacer el programa se me moría re áspero ¿vas a decir cómo hacer el programa pelotuito? ¿te cuáles flequillos de puto que tenés? un día la manga te sentí empoderada le di a la de mierda estaba re áspero el pibe bueno a ver si se conecta esto al bluetooth y venimos bien porque si no se conecta al bluetooth vamos a estar complicado lo voy a tener que poner como así el bluetooth a ver hola mi pregunta era yo estudio medicina y tengo mi núcleo familiar este es el entorno de medicina y yo como estudiante tengo una parte que ayuda a las personas también soy liberal y es como que pega eso cuando te pones a ver o por lo menos el enfoque de las carreras de medicina es se trata a las personas como pelotuda básicamente desde un punto de vista de que el enfoque que se quiere plantear que es el biopsicosocial tú sientes que de repente el médico es culpable y tienes que solucionar prácticamente todos los problemas de tu vida y además esto de cuando escuches cualquier ejemplo de cualquier sistema que no funciona es comercial el clínico la farmacológica y hay un culto para el Estado que a mí hasta cierto punto me parece lógico pero a veces tú ves en otros sistemas que no es exclusivamente de Estados Unidos sino otros sistemas que tienen cosas bienes pero no como es comercial es inherentemente malo hay ciertas cosas que yo siento que sí tiene que tiene que embarcarlo el Estado o algunas cosas pero hay cosas que al mismo tiempo me dice el liberal tipo ¿por qué tienes que ponerle el cargo a las personas que no cometieron estas cagadas o que esta persona no se pudo prevenir con esto? entonces como que ah que una cosa que el enfoque que le dan o sea critican que dicen que el enfoque normalmente es siento que la profundidad de este audio no va como para ser un ah flaco te pedí la hora nomás entonces ok ¿y dónde queda el obelisco? que llega a ser infantilizador al paciente pero cuando usted pone a ver el enfoque también eso es que pareciera que tuviera menos 5 años que de repente tienes que darle todo hecho y que de repente la persona no tiene ningún tipo de ecuación porque de repente no es que le ha gustado una publicidad y claro es que la publicidad es que con eso por razón compras iPhone bueno extrañamente sé lo que quiso decir él habla de que y esto me lo han contado de que hubo un shift en la medicina un cambio de dirección en la cual además de que el paciente se trata como un idiota como un imbécil y ahora se tiene que tomar en cuenta las circunstancias de la vida del paciente como y vos estás bien estás estresado y contame tu vida quiero que se entienda que esto es en medicina privada paga cara en la pública es se me salió el brazo y tengo un abrochador y toma pervinox entonces creo que entiendan que hay una diferencia grande pero mira en general yo creo de que hay una terciarización no hay una a la gente como que de repente se le puso como que es más difícil vivir como que sus problemas son muy problemáticos y necesitan contención todo el tiempo entonces se le sumó un montón de responsabilidad al médico que no las tiene ok más psicológica digamos claro entiendo yo como soy fan de un neurólogo y tipo no no demanes no de uno de verdad del tipo y el tipo lo que explica es que los mensajes a la gente no les llegan si vos no logras conectar con la persona y encontrar como cierta forma de hackearla así que si el médico te dice dejá de comer de hecho fue terrible porque el tipo contaba que fue a una charla a cirujanos entonces los cirujanos le contaron que terminan la cirugía de un corazón y ellos tienen 7 minutos hasta la próxima cirugía y tienen que entrar a la habitación del tipo que ya salió de la anestesia decirle salió todo bien loco y le dicen salió todo bien loco no comas chorizo colorado o dejá de comer chorizo o dejá de comer si no te morís en 7 meses y entonces le pregunta al loco el que daba la charla le pregunta al cirujano ¿y qué pasa? no, se mueren pero ya está sí y pero no podés tengo 7 minutos nomás o sea tengo hasta la próxima cirugía claro y claro ahí sí faltaría un poco de de training en la forma de comunicar pero acá no fuimos a la otra punta acá hay un montón de gente insegura y yo no entiendo y si hay que tratarlo como no en 5 años yo creo en Darwin yo creo que si si va y si tengo problemas no comas chorizo y no comió chorizo y se murió y es buenísimo está porque si esa persona decía no pasé el semáforo en rojo y lo pasaba debe ser el mismo sujeto así que si se murió bien un idiota menos ¿no? además la gente es libre de dirigir como se muere vamos con el próximo audio hola tipito ¿qué tal? estaban hablando recién de los padres que tenían dudas sobre la boludez que hacen los chicos y chicas de adolescentes y niños y esto me hace acordar a una chica que no sé si tenía 10 o 11 años que tenía un miedo terrible un pavor extraordinariamente alto a la menstruación y ella al principio pensaba que era todo mentira que la querían asustar pero cuando tanto sus padres como sus maestros como maestras secundarias en todos lados veía que era verdad se empezó a asustar mucho y trataba de tomar hormonas para evitar menstruar porque le tenía un miedo altísimo y no lo podía soportar bueno hay nada primero ¿de dónde sacó la hormona? claro hay una irresponsabilidad aparte ahí alguien se la mandó sí, sí, sí alto yo boludo de chico me hubiese encantado agarrar y conseguir Viagra para ver cómo se sentía no, no podía claro exacto sí, sí, sí había una inhabilidad era imposible tenía que entrar a una farmacia era con receta está bien correcto ningún adulto en todo dedo de frente le iba a dar Viagra a un nene pequeñito además estaba hablando de alguien por empezar a menstruar así que como mucho 12 años claro lo otro que pensaba imagínate que o sea vos le podés tener miedo a un millón de cosas pero un garrón tener miedo a empezar a menstruar porque cuando pasa va a pasar sangrando y es un montón o sea pasó es un montón es como es una bocha boludo es una bocha yo siempre como hombre no lo voy a entender pero nada boludo mi opinión es que hay me parece que hay un montón de interlocutores en tu historia que son una verga y que no toparon parte sí, sí, sí ahí Dios mío eso a ver vamos con el otro buenas chicos yo le quiero hacer una pregunta principalmente a Tipito que lo he escuchado en el pasado hablar con Juan Pablo de que en países con sistema de salud público como puede ser próspero o sea hasta nada boludo pues a Argentina no se debería atender a gente que tenga algún problema por decisiones personales tipo no sé alguien que fuma mucho y desarrolla no sé cáncer de pulmón por ejemplo o alguien que se la puso andando borracho y de una cosa así y si bien estoy de acuerdo una vez tuve un debate no fue ni una discusión un debate con una compañera de esto y no pude encontrar bien digamos argumentos como para sostenerlo porque ella decía bueno pero yo también estoy pagando ella por ejemplo fuma y dice yo fumo y yo estoy pagando con mis impuestos porque yo trabajo obviamente estoy pagando con mis impuestos el sistema de salud ¿por qué no puedo usarlo? quería saber si me podían dar algún tipo de argumento o cómo estructurar digamos el concepto bueno a ver al ser un gasto colectivizado al haber muchas partes pagando lo mismo el problema es cuando una parte consume más de lo que consumiría el promedio ¿sí? y encima en base a algo como que es una a ver entiendo que es una adicción también y las enfermedades son adicciones la comida es una adicción el cigarrillo es una adicción el alcohol es una adicción entonces cayó por eso ¿no es cierto? las drogas son una adicción entiendo de creo que la droga lo dije dos veces entiendo de que pero que quede claro que estoy en contra de las drogas entiendo de que esa persona entró al sistema y sí el tratamiento de cáncer de pulmón es muchísimo más caro que que vos te vayas a tratar para cambiarte una mueble exacto el problema en sí está en la colectivización del gasto ese es el el problema general que no hay ninguna evidencia no hay de que por ser público se bajen los costos no hay por lo tanto yo te planteo este escenario y te lo había planteado de otra manera te voy a contar una anécdota que me contó una veterinaria me dijo la veterinaria que el problema que tenían ellas sobre todo en Argentina ¿no? es que cuando cuando un perrito se enfermaba o lo que sea había que hacer todos los tratamientos había que hacer todas las la radiografía la gente se caía de culo de los costos pero ¿cómo que te tengo que pagar 26 lucas por el perro? ¿me entiendes? es un perro de la calle no bueno pero es lo que sale entonces como vos lo pagás en una prepaga ponele lo vas pagando de a poquito todos los meses cuando llega un problema vos ya lo tenés pagado el negocio y la prepaga de hecho es que vos estés sano si podés no estar enfermo mejor todavía es como el seguro del auto si hubiese una prepaga para animales ya está problema resuelto capaz que tenés que pagar dos mangos por mes y se gasta todo en un mes que tengas el tratamiento lo normal es que no entonces saldrías ganando pero no se acostumbra socialmente a eso ¿sí? lamentablemente eso no existe no requiere problema mi punto es que si vos vienes una sociedad ¿sí? donde por ejemplo exentás impuestos en las transferencias entre la prepaga y vos y agarrás y motivás a la gente a que vaya prepagas no hay ninguna necesidad de tener salud pública muy avanzada que digamos está todo bien y yo entiendo que mucha gente va a decir hay gente pobre que no puede acceder a la privada bueno tengamos una base pública por ejemplo pero por otro lado voy de vuelta tampoco es como que las prepagas son imposibles de cara el problema es cuando compiten contra lo público no hay un solo modelo ¿sí? ahora como dije yo tampoco es como que estoy completamente en contra que existe la salud pública puede existir ¿no es cierto? lo que veo es que termina siendo un mal gasto de vida terrible sobre todo en países donde estamos acostumbrados a la corrupción y hay mucho menos gasto de recursos de mala manera en salud privada pero bueno el argumento en sí más fácil es que como se colectiviza el gasto es injusto para aquellos que porque ella dijo yo pago impuestos sí está bien pero con tu impuesto no pagas el tratamiento de cáncer ni en pedo no cubriste ni en pedo lo está cubriendo otras personas ese sería el argumento más sencillo si se quiere pero bueno igual me van a siempre me salta la cuello por esta cosa el lore es una adicción también sí ya lo sé pero no termina en el hospital por el lore sí terminás por la obesidad causada por el lore nada más denunciaban a ¿cómo es? Riot a Riot sí 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 viste que había un pibe que había amenazado a Riot que si no no hacía qué cosa no me acuerdo si no movían los servidores a Chile no me acuerdo qué era él se suicidaba ah bueno tranqui sí terminó no pasando ninguna de las dos cosas ni Riot hizo lo que quería el pibe ni y sí ¿verdad? y la obvia debo ser la poca persona que no juega y yo juego al TFT no juego casi más al TFT sí sí ahí vamos con un último audio y pasamos de TFT hola tipito profeta ¿cómo andan? ahí está yo les vengo con una petición quiero pedirles que hagan un doblaje ya que estamos con el invitado sí apro que digan si están a favor del robo pero con voz de Goku los dos quiero que lo hagan no a mí no me sale a entender el profesional boludo que lo haga él escúchame que tal yo te voy a decir que a veces está bueno robar porque los pobres no tienen y y esos crecieron en otro ambiente totalmente diferente ¿entiendes? así que está justificado igual pará no no está justificado el robo Goku la concha de tu hermana Goku ¿qué pasó? además tremendo ladrio Goku una verga si Goku mirá porque además lo vamos a escuchar si Goku no hubiese salvado el planeta era una verga claro era una poronga era una poronga abandonó su familia con un hijo exigido claro recién en Dragon Ball Super empezó se vio a Goku laburando y le duró 10 milisegundos no perdón fue en un especial de Dragon Ball que él está yendo con un tractor cultivando un campo y literal dura 5 segundos y aparece un helicóptero que le ofrece una valija de dinero o sea lo valijearon para que no la jure hay que tener más hijos Milk así tenemos más planes sociales no boludo la reta rima con vegeta sí pero no se pero no se nos merece la reta le está dando un montón bueno vamos al plato especial de hoy para compartir pantalla compartir pestaña no pestaña pestaña acá este esto es esto es durísimo boludo bueno lo veo no la cara del flaco no la cara del flaco se me cuando lo veas y lo compartas para que lo agrego el stream así lo ve la gente Tuki ahí está listo bueno escuchá ahí mirá el flaco va a explicar cómo sacar un certificado de vivienda familiar ahí lo dice bien yo te voy a hacer un juego yo voy a dejar que corra esto hay una palabra que va a decir el loco que es clave hay una palabra en todo lo que va a decir que es clave que va a dar pie a que hagamos todo lo que vamos a hablar después de esto cuando vos detectes la palabra levanta la mano y decime paralo te voy a dar cuenta por la reacción capaz que no la detectes puede que no no puede ser un queso puede que no sí certificado de vivienda del ministerio de desarrollo pasaron cosas vas a entrar con tu clave de ANSES y desplegar este menú para elegir la opción programas y beneficios acá vamos a elegir certificado de vivienda debajo tenemos tres opciones vamos a elegir acceso al certificado de vivienda aceptar esta es la parte más aburrida donde hay que elegir provincia partido localidad generalmente tu barrio no aparece tienes que marcar otro y escribir el nombre de tu barrio pertenencia de la casa si es tuya si alquilás si es una casa tomada al final te descarga este archivo pdf como comprobante de lo que tramitaste se te pasó de largo 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 te voy a poner de vuelta te descarga este archivo pdf como comprobante de lo que tramitaste de vivienda aceptar esta es la parte más aburrida donde hay que elegir provincia partido localidad generalmente tu barrio no aparece tienes que marcar otro y escribir el nombre de tu barrio pertenencia de la casa si es tuya si alquilás si es una casa tomada al final te descarga este archivo pdf como comprobante de lo que tramitaste ya terminamos la primera parte en ANSES y a los días vas a recibir este mensaje de texto apretas acá y pasamos a la siguiente etapa del trámite ya entramos a desarrollo social vas a ingresar tu número de cuil usted es Maximiliano Tuca y por acá estoy si que se yo me dice que salgo rechazado porque no vivo en un barrio pobre parece que usted no se encuentra dentro de los barrios populares hagamos la prueba hacete que vivo en el corazón de Santa Brígida la triple frontera de San Miguel a ver que pasa ahora si en 30 días te descargas el certificado a través de mi ANSES no escúchale póngame el tema de ocupas ahí de fondo para 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 ahora efectivamente vos en tu casa ocupada si acabas de sacar un certificado de la vivienda que podés hacer que tenés ahora un certificado de la vivienda este certificado acredita tu domicilio para un montón de trámites vamos a dividirlo en dos partes la seguridad social y los trámites comerciales primero te permite acceder a un programa nacional que maneja el fondo de integración socio urbana que otorga subsidio crédito y soluciones para las viviendas de los barrios pobres las líneas de subsidio más conocidas de este programa es el plan mi pieza y mi baño pero con el tiempo este fondo promete la mejora refacción y ampliación de la vivienda a través de subsidio línea de crédito o trabajo cooperativo comunitario además el certificado sirve para regiones del país donde cada provincia tiene un programa específico para estos barrios pobres como trámites comerciales este certificado te sirve para solicitar los servicios públicos a tu nombre por ejemplo el agua la luz el gas natural te sirve para un préstamo bancario por ejemplo cuando tenés que acreditar la compra de materiales e insumos para la reforma de la vivienda te sirve para presentar ante la FIP o el organismo de recaudación de tus provincias para poder facturar tus servicios lo que dicen que está difícil conseguir casa mienten vamos a volvarte primero tenés que ir a una villa ¿por qué? porque tu barrio no es pobre excepto que este tenga esto es verdad vos podés ir a una villa pero tu villa puede no ser un barrio pobre porque si no está registrado en el ANSES como barrio pobre no es pobre primero tenés que tener un certificado tiene que haber un certificado de tu barrio de que es pobre claro es medible y ojos que no ven claro ¿cómo podés hacer esto por ejemplo si no vivís en un barrio pobre? podés empezar a empobrecerlo vos ir puerta por puerta pedir que voten al peronismo robar a los pibes que salgan a la calle desaparecer a alguien tampoco vas volviéndolo más pobre al barrio podés ser vos candidato de hecho y directamente robar vos no tenés por qué andando tanta vuelta te escapa que no te gusta pero bueno una vez que lográs que tenés el certificado ahí sí ahora ahí podés ir y tomar una casa es un montón quitar en guita boludo llamar ¿sí? bueno hacer este trámite del ANSES en los cuales las opciones son alquilo soy propietario me prestaron la casa o es mía bueno soy propietario es mía lo mismo o es de un familiar entonces si me prestaron la casa vos no necesitas mostrar evidencia de que el propietario te dijo bien no pasa nada pero lo que sí que acá miente el flaco en el interior es que cuando vos pones el domicilio van a venir dos agentes dos men in black del ANSES te van a tocar la puerta vos tenés que abrirle y ellos chequean de que vos sos el crack que se anotó para los planes de la vivienda familiar una vez que está linkeado eso vos podés pedirse esto es increíble vos podés pedir servicios a tu nombre de la casa como la luz y todo lo demás que no es tuya el estado está siendo cómplice tuyo te estás choriendo en la ocupación de una casa está igual it's a montón con extra steps básicamente claro está coloreado sí y después acá viene lo más gracioso podés entrar a dos planes sociales que son muy populares hoy que llaman mi pieza y mi baño que son para tener un baño digno y una pieza digna porque en Argentina somos tan exitosos que el pobre puede ser una pieza y un baño cocina no tal cual tal cual bueno en el de mi pieza vos podés comprar hasta una tira led para tu pieza porque vale me vale madre mi pieza es divertísima funciona con una app vos vas ellos te dan un préstamo te dan plata vos compras cosas y después mandas fotos demostrando que compraste esas cosas ah bueno fuente créanme claro todo trucho puede mandarte todo bien sí 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 bien entonces vos mandas esa boludez y ya está te vas a poner en mi baño es lo mismo y todo esto lo conseguiste gracias al Estado muchas gracias Estado venía el amigo que no tenía mala casa y en el video anterior porque me cago en esto de que me cago en la mierda bueno como estaba Maxi con Maxi está todo bien a mí me chupa un huevo Maxi fíjate que la está la está repeleando té dorado endulzar jengibre precaución se fue de los temas te enseño su mejor video fue el de certificado de vivienda de 1.2 millones de reproducciones certificado y después no Maxi nunca más recuperó lo que logró ahí pero los comentarios también son como cómo puedo corregir el pedido porque vivo con mi hija y figura que no vivo con nadie bueno vi mucha madre tengo tres hijas y tienen y esto es TikTok tengo tres hijas que me cuesta llegar a fin de mes y no me dan bola de lancé y te lo llamo contra el perfil y tremenda trola que está todo el tiempo en TikTok y vos decís está como el nene de saque claro sí sí es como no y nada están todos así como a mí no me sale para hacerlo hola donde me anoto para el sorteo de mi pieza gracias hola yo lo vengo y nunca me dieron nada yo lo vengo y nunca me dieron nada lo vengó tranquilo no tenía acento lo vengó era Batman yo lo vengué y no pasó este certificado alquil ahora sí me salió mejor para que lo podamos ver por ende si alquilás no puede ser acá hay gente que ah es otra cosa también si alquilás podés hacerle reformas a la casa con dinero el Estado claro hay un pequeño par de problemas si me dicen que aparecen trolas muchachos fíjense que ni siquiera está iniciada la sesión esto es TikTok así el algoritmo tira trolas no tengo nada que hacer si bueno yo alquilo pero no vivo en barrio popular ¿puedo pedirlo? mira te parece que o sea dale boluda no 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 me quieren alquilar si con K me pone como la quita no yo estaba hablando de que la foto me parece medio checha no sé pero yo trabajo para la Sisu y mirando el video ¿qué es la Sisu? no sé no sé pero si alquilo para no vivir a ver pero si alquilo para no vivir en un barrio pobre y lejos aunque vivía endeudada y no me alcance y no me alcance para comer trato de vivir en un lugar mejor viene Milse intentando siempre salir adelante ¿bien? está muy bien está muy bien entrá por la web pude hacerlo muy bien Susana te felicito mira Corporación X mira esto ¿qué hombrela? yo cobro una ayuda por estudiar algo así como un plan ¿serán que se puede fusión? ¿por qué es esto? ¿por qué te llamas Corporación? lo chusmeamos eso voy a decir que entremos a ver qué mierda X-Corp boludo son los villanos de una peli sí tengo que entrar tengo que entrar yo creo que es una productora audiovisual ah es todo anime te cuento todo anime todo anime no sé porque son todos fragmentos de anime mi cliente no sé todo anime bien vamos será que se puede fusionar será que se puede sí claro ahí hay anime en esa pregunta es que sí esa es la pregunta claro muy gran bol muy gran bol buen día este trámite puede hacerlo un hermano que se adueñó de la casa de mis padres mira somos cuatro lederos eran ahí está una historia si si ya está la declaración de lederos no puede hacer nada que te pague alquiler qué pasa si ese domicilio no es real yo ese fradón del estado ya entra si su vez secretaría de integración socio urbana ah bien no te dan porque hay asistentes sociales que van a domicilio a chequear claro aparte no se olvidan de que no se puede mentir en los trámites gubernamentales contame más a Yelen a Gracia muy bien y si quiero un préstamo para comprar una casa no chabón no te entiendes te están diciendo que te van a cambiar el inodoro no qué es esto libertad para L me encanta como una cosa lleva otra eso habla mucho el algoritmo de TikTok chicos yo puteando por algoritmo por mis visitas hola cómo estás necesito hacerlo eso y hace dos años que estoy viendo eso y me rechaza sé que algo estoy haciendo mal eso eso yo te ayudo eso yo tengo santificado cuando quisiste escribir certificado con S y te lo corrigió a santificado santificado sea tu nombre ay me muero no pero mirá lo que quiso hacer que es una pieza a distancia yo tengo santificado y hice lo del plan mi pieza pero se me fue negado negada claro porque ella pensó en ella cuando escribió y dijo yo me negaron a mí por lo tanto vamos a venir no fue el trámite negado y yo negada está bien no importa hace lo que puede porque es de Río Negro y yo estoy en Chubut pero es mi pieza no es el plan de la pieza de otra persona a ver en mi caso Anses fue a hacer relevamiento y nos anotaron a todos para darnos el certificado muy bien Anitta felicitaciones a gracias se lo haría para mi mamá que es jubilada pero dudo que le salga algo ya que alquila en Villa Urquiza pero si pone otro domicilio ¿cómo hace? te tanto que mi pieza mi baño que bajo caímos bien fue mala gracias es solo para Europa o para el resto del continente del interior también hijo el resto del continente del interior no sé plan mi baño ¿cuándo lo dan? imagínate pobre estar cagando en la pieza por favor de mi baño comparto la pieza con alguien que no tiene baño le pueden dar baño gracias yo tenía entendido que el plan mi pueda le pide título de propiedad pero si pones barrio y si pones barrio falso se van a dar cuenta se van ah está bien con me corta no creo que te lo prueben yo vivo acá en Buenos Aires y alquilo acá en Cava pero tengo un terreno en Misiones si hago el trámite ¿puedo hacer mi terreno la construcción de mi pieza? no claro no entendieron eso también es para remodelaciones y decoración exacto no para hacer una pieza creo que el monto incluso máximo es 250 mil o sea no hace nada nada si me voy a hacer una pieza le voy a hacer una pieza al vecino esa estaría buena le te cae la gente en la cita y empieza a construir una pieza ¿no? ¿qué es esto? ah mirá Maxi Maxi se volvió un gestor boludo en sintonía con la ley 27 mil pero es la constitución boludo si te tiro Maxi anda con el registro civil abajo la bolsilla la versión de bolsilla esto me encanta está bien yo todo bien no quiero ser malo pero vos te das cuenta que todas las fotos son medio así como putaneando ¿no? si si lo estoy notando bastante es como habrá una conexión entre y una falta al menos una falta de ortografía en el comentario por supuesto no pero eso se perdona se entiende es cierto que sea como lo de santificado pero si no se entiende ¿me entienden? o sea y los que están en relación de dependencia yo soy madre soltera por ejemplo eso me parece que le tiró un ahí se le cayó a ¿cómo se llama? Matías Tuca no en serio no me acuerdo pero solo para mujeres esos planes dice si eso es verdad los dos planes son solamente para mujeres o sea que vos podés ser pobre vivir en una villa pero ni si te curras el hombre ah listo podés ser LGTBQ igual Maxi Tuca ahí está Maxi acá le tiraron un palito a Maxi no se dio cuenta ¿viste? soy madre soltera te tiró ahí y claro porque en Argentina vos tenés dos opciones pues buscate un tipo con plata o un tipo que sepa hacer trámite tiran C ese 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 vale claro yo te puedo sacar el trámite de capacidad entre día oh por dios eso es tan sexy claro basta dilo de nuevo dilo de nuevo subsidio matute nuevo seguidor no matute a mí me rechazó por vivir en por vivir en una zona bien no ¿cómo vas a decir eso? vivir en una zona bien una zona normal chicos claro pero que hay zonas mal claro imagínate que va alguien y dice ¿vos de dónde sos? no yo soy la Villa 31 hay uno uh mal mal pero ¿pero qué? casi simplificada más tengo que vivir en un barrio avísenle a mi ley que hace falta mandarle a una auditoría esta es la que trabaja en el coso acá está no es barrio pobre por empezar es un barrio popular y no todos los barrios pertenecen a la rena a la rena bien bizarra bizarra si alquilás uno y andás haciendo la pieza a otro claro pero mirá mirá la pre o sea boludo es que no puedo creer si 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 vos me entendés ¿no? o sea vos ve a Nathalie y no te imaginás Nathalie escribiendo esto acá ¿qué hace Nathalie acá? es como que se renormalizó esto yo no no sé o sea todas hembras también bueno si no para hombre no ¿hace falta trabajar en negro o en blanco igual? pregunta y si y seguimos viviendo los contribuyentes también o sea solamente tienen acceso certificado beneficio de los que viven en un barrio pobre y aunque para tramitar mi baño hay que vivir muy mal también ¿eh? ve a Saru Saruman Saruman por favor la gente no pierde el tiempo te lo dan si vivís en Capital Federal mal llamarlo barrio pobre denominan barrios populares bueno ese igual me encanta ¿no? es como tener un pido en la calle y viene y dice me da una moneda porque soy muy popular claro no es así no estaría funcionando así bueno vamos a seguir con el yo pensé que esto iba para sacarle más jugo pero la verdad que se llegó el premio de las preguntas y las preguntas fueron un montón bueno che hagamos un hilo de tuiteros kirchneristas puteando que tienen que votar a masa encantado de guado nos lo merecemos arranco yo pero antes vamos a revisar dos audios que tuvimos dale dale acá a ver ahí mando uno y me mando dos bueno hola tipito hola profe muy buenas noches escucho el podcast desde hace bastante es la primera vez que mando el audio voy a tratar de ser breve escuché que estaban hablando del tema de las drogas en verdad yo coincido en verdad yo en verdad en verdad yo coincido en que son algo peligroso pero estoy a favor de la despenalización como puede llegar a explicarlo bien un referente que sería Antonio Escotado quien explica que el problema con las drogas en sí es el hecho de hacerlas ilegal porque eso genera un mercado negro en donde los márgenes de beneficio se aumentan y cuando los márgenes de beneficio son superiores eso da lugar a otro tipo de drogas que son aún peor incluso a distribuciones en masa o bueno a transar con los políticos eso genera más corrupción hace que el por díctico falopero narco narcodependiente provinciano no sé no estoy mirando a nadie y tenga más poder y se perpetúe yo en verdad estoy a favor de la despenalización me trago un poco eso es porque estoy drogado que tengan excelente noche muchas gracias quiero que manden un audio defendiendo la prostitución porque es porque me estoy agachando una mina ahora bueno yo me brillo muchas gracias si yo tampoco tenía idea que se podía mandar derecho o plata por acá nos acaba de mandar un dólar muchísimas gracias techo sentai o no sé techo techo sentai está bien banco muchísimo el flaco de ese plot twist bueno porque JP adelgazó con que onda tipito que onda profe tengo una duda si joden con que hay que mandar a una persona que abraza una almohada si quiere abrazar a otra si una persona muerde hay que ponerla a morder la almohada te entendí pero no a ver yo tuve la casa usurpada por dos años cuando lo recuperamos y quisimos poner todos los servicios de nuevo nuestro nombre nos pidieron hasta la escritura bueno pero te jodés boludo como vas a hacer las cosas legal como vas a ser dueño de algo en Argentina jodete cagaste bueno a ver que dice de Chosen ahí me corrigió ahí volvió ahí estamos dice es Chosen Tai bien soy Barley me cambié de nombre ah que haces todo bien buenísimo y Nimuet que peligroso que alguien te diga estoy a favor de la despenalización de la pedo no bueno no no sé cómo no sé cómo saltaste de ese árbol pero no sé cómo llegamos ahí bueno vamos a a lo importante resulta que como todos sabemos Massa va a ser el nuevo candidato del kirchnerismo para los que no saben el kirchnerismo originalmente odiaba a Massa porque él odiaba porque Massa era un tipo del establishment de derecha que había estado con Macri estoy hipotético ¿no? por supuesto y entonces ahora Massa va a ser el candidato puesto por Cristina y están todos como que lo tenemos que votar pero hay kirchneristas que son fieles a sus creencias y tuvieron ese momento de impacto y este es un hilo armado con capturas de momentos de impacto de kirchnerista entonces hermoso así que la primera es ¿eh? tipo me imagino el loco así como que me he convertido dame la mano ahí sí 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 todo este tiempo ¿Más a qué? no yo soy celíaco bueno es de unión por la patria bueno ¿qué? la minita obviamente le pone vamos con la próxima a ver jefa traidora jefa la poronga no eligió nunca a uno como la gente en una señora gorda del barrio norte de su querido subornado su tadiza egoísta y miope se cayó el velo hace rato no hizo una no hizo una no hizo una todos obra de Néstor por eso cada discurso nos volvió a cagar bata para mí le recordé la recordaré como una buena expresidenta hoy en día una caprichosa marca cañón que cubre su interés creado hey esto vamos bueno ahora lo más gracia me da lo que piensen que la cámpora está dolida y que alguien se va a sacar a la cámpora de no sé dónde eso pasa porque se creen politizados por tuitear de política salgan a la calle y aclaro no soy la cámpora ni cerca de serlo bueno trate la concha de tu hermano no hubiera pensado antes de vivir en la miseria me encanta ser pobre ah bueno Juan Ramos Padilla esto no me gusta está bien este Ignacio trajo para la causa vamos Ignacio voy con Grabo listo se rompió todo aceptaron las presiones de masa muy triste todo que triste y defraudada me siento pero solo no soy vergüenza nunca más máximo al frente de un armado hay gente quejándose que no está máximo vos te imaginás o sea frases que nunca nadie diría en una orgía ¿por qué no lo trajeron a máximo? bueno a ver esta no me representa ninguno soy kirchnerista mi candidata era no me representa total decepción no cuente no cuente no cuente con mi voto te iban a ser responsables que ganan a la derecha al perescript SFK muy triste esto era guado guado se lo inventaron del orto lo tuvieron dos semanas y ya eran todos guadistas guadistas sí y se lo sacaron y ahora no saben cómo reaccionar a ver esto era cantado meses tomándole el pelo al pueblo peronista le mostraban aguado como muñequito y se ofendían cuando decíamos que el frente de todos se lo había morfado a más en la embajada y la embajada más que nunca viva la coalición paz democracia y soberanía en la que no mentimos hay un programa toda la coalición paz democracia soberanía no te das cuenta de tener que llamarte una coalición paz decime que sos un guerrillero sin decirme que sos un guerrillero ¿cómo llamas tu partido? no golpe de estado se llama ¿por qué le pusiste ese nombre? por ninguna razón te aseguro que no vamos a hacer un golpe ya alineada con el rechazo y la resistencia frente a la mentira y la entrega con la bandera argentina en alto anda a cagar masa ¿en serio? todo decepcionado lo amo guado es cristina votar a guado es votar a cristina a sergio chousa y a ver ahora ella siempre trabajó por la unidad votar a masa es votar a cristina el mismo loco estaciones su pija acá estaciones su pija dios otro derrotado sufrió un downgrade de candidato lo nerfearon puten dijeran peguen piña en la pared de bronca lo que quieran pero el lunes a bancar lo que decía la jefa no la jefa lo dice boludo si no se olviden que del otro lado hay muerte hay oscuridad y la vamos a pasar realmente mal si ganan ¿qué es realmente mal? o sea que hay más claro esa es mi pregunta ¿hay más? ay esto es hermoso excelente binomio un ministro de economía que lleva un 140% de inflación el otro que duerme pierde misiles y se le hunden los barcos en el puerto de verdad gran decisión de cristina que patea el tablero político ay por dios calma me dicen que calma queda tiempo aún veremos ¿dónde está? claro si más se puede transformar en guado ojalá en unos meses pueda decir qué jugada maestra hoy me parece una movida muy mala sinceramente obvio que los voy a votar pero qué bajón la fórmula esto me encanta boludo dios mío le regalamos la campaña a la oposición poniendo al ministro el 100% de inflación como candidato a presidente le reconozco haber puesto el pecho en un momento difícil pero va a ser muy jodida la campaña es increíble este tiene la foto de Vita fuimos timados CFK nos cagó me encanta tengo tanta bronca como tristeza 20 años en mi vida he tirado la basura y no freezer no ya basta que tranquilidad todo eh diálogo consenso y la chota jefa pelón deje de hacerse los ofendidos que vamos a estar todos votando a masa si la jefa lo pide por favor si no vayan a votar a la psiquiatra a la psiquiátrica de Bullrich y venzan y vendan vendan sus convicciones perdón estoy diciendo como el orto obvio que voy a votar son las primeras horas de shock y vértigo nada más hasta hace un rato estaba dispuesta a militar a Bansur Dios mío ay boludo hoy CFK Argentina terminó con su propio partido la lealtad no puede confiar más en una persona que dice algo y cuando te termina de convencer convencer los convenzales no entendés nada no entendés nada sí a último minuto te cambia de planes no claro cómo va a cambiar los planes le faltó el respeto al público y le falta el respeto a un pobre pibe guado una vergüenza guado sí y este un momento muy empecé todos los que están aquí saben que yo no me callo como tengo que decir una cosa no estamos conformes como se están manejando las cosas y que nuestro pueblo tenga de incertidumbre este pueblo peronista no saber apenas 24 horas quién va a ser nuestro candidato a presidente eso es verdad 24 horas antes que se hicieron la lista le cambiaron todo le bajaron todos los candidatos y quedó más alto es para un año será que lástima que esto es pre-masa se ven se entera después me liquidó la noticia es totalmente incoherente la resolución pero está claro que los que buscamos respuestas a estos años de desidia no la obtendremos esta ya si no lo vemos ah este es genial porque esto esto fue Mansur no sé si sabías pero Mansur tiene familiares de ellos tienen causa de violinizaciones a familiares a sobrinas el tipo es un machista total es un desastre entonces un boludo pregunta che las feministas van a votar a Mansur vos sabés que si che porque soy una feminista pero entiendo la conyuntura como un espacio simbólico dinámico y cambiante que requiere que la pueda leer en función de un panorama que va más allá de mi marco teórico no 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 esto es agarrar las fancy words viste dropearlas en un comentario yo te lo retuite y solamente retuite la parte o sea retuite el tweet y solamente hice una captura de pantalla en la parte de soy feminista pero es todo lo que dijo que es esto uy Facebook yo me olvido que Facebook debe ser lo mejor porque la verdadera acción se da de esta cosa en Facebook y la gente la gente grande la falta de respeto es demasiada nos toman de forro antes me corto las pelotas con una ni en pedo ni en robado el sueño se acabó perdón Néstor pero te voy a desuscribir Néstor perdiste un seguido claro no soy más tu patrio Néstor nos vemos por primera vez en 40 no voy a votar jajaja perfectos ustedes pirinchos colgados del culo van a cuestionar la decisión de Cristina vayan con quien quieran ustedes está bien continúale mi jefa Cristina y lo que ella decide para mí es un honor con el mar de ahí que forro que sos por la gocheza que querés decir con eso Cristina Fernández de Kirchner me encanta la etiqueta si Lorena te va a responder ahora Cristina de Fernández de Kirchner avala esto no lo hicieron sin que ella quiera no se da cuenta que el 80% del kirchnerismo no vota ni esto ni loco que bueno para mi caso Axel en provincia Espinosa intendente presidente en blanco cuño grass boys los trocos o vaya a saber que a mí de idiota no me toma nadie era importante ganar con Guado y Mansur Guado va a ser un excelente senador y para la próxima se va a presentar apoyemos esta fórmula de unidad con Cristina detrás octubre se nos presentaba difícil con la violenta oposición que tenemos me encanta que el oficialismo sea la voice y digan la violenta oposición bueno finalmente Alberto logró el Alberto ¿qué pasó ahí bro? la ida intentando finalmente Alberto logró eliminar el kirchnerismo el narrador finalmente pero perdido como chupete en el culo mal que le pese a que a muchos Cristina no es Néstor no estoy casi seguro que en dos personas que sé ahora vas a militar a Massa ¿entendiste? pero me mandaste a militar a Guado el problema no es que Massa no tenga chance de ganar el problema es que no encuentro diferencia entre Massa y Macri Burrich o Larreta si Juan grabó y saca dos votos uno va a ser el mío no te pasa el chivo me chuparon un huevo este si me gusta esto es la cántora qué lindo boludo qué lindo Dios mío ah pues es unión por la patria ahora ¿no? ah lo que unión por la patria le ha hecho a Guado muestra lo poco que la política valora y respeta a las personas no por elegir no por no elegirlo sino por haberlo expuesto al ridículo inmoral e inhumano es candidato a senador obviamente a ver si era tan mala la fórmula porque llegaron a grabar dos spots y poner al aire el de Guado de corrido lanzándose como precandidato y Scioli que hizo el acto ayer no vieron no es una pelotuda o sea soy peronista pero no tan peronista bien se presentan como un candidato como lo hizo Mani como lo hicieron todo porque después los candidatos que tienen la tarasca les pagan para que se bajen te compran entonces Scioli va de candidato le pagaron o te dan un puesto como pasó con Guado que ahora Guado candidato a senador creo que es primero y va a entrar seguro no lo voy a votar no somos dos debemos votar a masa no justo o no del otro lado están los enemigos de la patria bueno este es un pelotudo todo rompen mi límite es masa primero no voy a votar primero primera vez que no voy a votar por el peronismo está bien ya fue me decepcionaron un cambio la puta madre yo voto mi ley ya fue el chico como donde me esto está no se juega así con el pueblo se terminó eso sentimos todos no es estrategia teníamos que tener fórmula de unidad esto no es lista de unidad es imposición que terrible no se sienten todos unos pelotudos como no tomaron el pelo el meme de Tommy Sherry que está con las bolitas de burro si yo voto al que tenga que votar punto fue todo muy desproligio pero ya está hay que darle para adelante una vez por todas basta de quilombo bueno ups y vamos con los últimos tres a ver acabo de u este lo vi acabo de destrozar mi tv de 84 polgada con rabia esta fórmula vergüenza mis dos hijos están llorando asustados de mi ira mientras camino por la habitación temblando no puedo soportar esto despida la masa inmediatamente mis hijos no comerán extraño que viene si gana masa pierde la familia claro yo voy acá a ver se confirmó listo lo que faltaba para convencerme que hay que votar a brekman la única esperanza era aguado una desilusión total no va a haber un solo militante que milite esta boleta de mierda un vendepatria y un albertista delirio ¿por qué no salen a decir que le quieren entregar al país a la derecha y listo acabamos de perder toda esperanza le regalamos el partido a masa por dios tanto trabajar para quedar en mano de esto muchacho y muchacha prepárense para bancarse como mínimo cuatro años de la reta como presidente desde este momento dejo de pensar que teníamos una líder morocha no ¿por qué? una líder morocha ¿qué dejó de ser morocha? no dejaste en la calle y a merced de los buitres nunca nunca voy a votar a masa esta va a votar a masa decime que lo vas a votar a esta sabemos que lo vas a votar a masa cuando tuve que votar es una locura y una falta de respeto al pueblo bueno qué cagada ¿no? a este ya lo vimos y vamos con el último chao reforma judicial chao libertad de milagros chau la defensa por nuestra soberanía chao defendió nuestros recursos naturales arrodillados ante Estados Unidos amigo íntimo de la reta qué disilusión no lo puedo creer ¿dolió? ay boludo cómo les cabió y bueno nos vamos a despedir con esto que viene no con la cara de masa pensé que hacés con eso no 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 pero antes vamos a escuchar audio sobre un audio así por lo menos le vamos a dar acá interés vamos con esto hola tipito hola fabri buenas noches espero que se estén cagando de risa me alegro que The Prophet por fin haya venido al podcast lo venía esperándose bastante así que nada un saludo che tengo una pregunta eso de porque a mí también me pasó tengo una amiga que le pega a la gente listo listo la re contextualizado qué hija de puta tu amiga y los muerde en la calle en contra de la voluntad de la gente que la tengo que poner a morder una almohada como hizo Juanpa con Charlie el otro día hola tipito hola profet cómo están la verdad es que no se me ocurría ninguna pregunta para hacer así que se me ocurrió mencionar un mamut chiquitito les vieron el spot que hubo en su momento de Agustín Rossi que se llama literalmente la rocineta y era una animación berreta muy del estilo propaganda política bueno eso y aparte ahora Guado de Pedro en Twitter aparece como Guado de corrido como haciendo un chiste con eso que es tartamudo y ya que estamos en no me acuerdo si fue en mi ciudad o en otra un pegaron tres carteles de Guado juntos para que se leyera como Gua Gua Guado por eso que es tartamudo son unos hijos de puta pero bueno los quiero mucho te quiero mucho tipito te quiero mucho profeta nos vemos bueno muchas gracias lo hizo a propósito te cuento lo hizo a propósito el equipo de Guado la Rocineta si obviamente la producción es rápida en encontrar las cosas a ver a ver rocineta 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 vamos a las pasos la rocineta que preparen las urnas que pa allá vamos con la misma bandera y el pueblo al lado manteniendo la esencia que promulgamos la santa fe que queremos con rocineta 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 vamos a las pasos la rocineta 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 vamos a las pasos la rocineta ganamos las pasos la rocineta para 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 ganamos ah no está en su nombre difícil le pusieron montaña a Rosario claro boludo las pasos la rocineta decime que tiene los comentarios deshabilitados esto tiene que tener los comentarios deshabilitados no solo los hijos de puta deshabilitaron los comentarios no claro esto fue hace un año pero por qué por qué hacen esto boludo qué es esto el perro es el perro puchi la puchi impulsada por un misil perdido que porquería lamentable no es que si rocineta rocineta entre esto y martín detalla no sé qué hacer bueno vamos vamos a a escuchar ah no está bien vamos a escuchar un audio más y paso a lo próximo que tengo mientras lo dejamos ahí a rocineta Dios mío boludo qué caro qué barato que está el dólar hola tipito hola profe cómo estás estaba viendo que tenías la voz de Goku profe y quería saber si puedes decir estoy furioso Macri pero con la voz de Goku y si puedes mandar esa esa voz a Macri cómo se la mandó Macri escúchame una cosa Macri estoy muy furioso hijo de perra Dios es Goku y tiene alguna más sí tengo un paz que hasta yo me olvido te puedo tirar un escúchame una cosa Macri hijo de mil punta no te voy a votar un calamar ahí violento sí 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 me di cuenta y nada nada de Dragon Ball no no pero así que tus 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 go to cuáles son por lo que talent ¿qué cosa? tu go to sí o sea tus tres o cuatro que son los de siempre sí tenés un calamar un Goku medio rancio un elmo y ya estoy pisando personajes que me tienen hinchados los huevos y no sé la gente que me conoce capaz si se acuerda hasta yo hasta yo posta me olvido el Lipton ahí es que es un skill raro y que hacer memoria de todo debe ser medio imposible escúchame vamos esponja Cristina nos cagó cuando pones tu cabeza en ciento ángulo se te reflejan dos círculos en los anteojos parece que tenés dos ojos tecnológicos ojos tecnológicos tenés ojos tecnológicos claro claro lo vas a reflejar pero claro porque están hechos con tecnología pero ¿por qué no son ojos científicos por ejemplo? porque también se usó ciencia para hacerlo puede ser puede ser está bien bueno vamos con lo último de la noche que esto es esto esto no ni siquiera sé si es fuerte la verdad que no sé qué mierda es pero vos tomalo como lo que venga ¿ok? tengo miedo con el jefazo final que me voy a encontrar es que es medio raro yo sé que vos no estás al tanto del lore así que va a ser divertido ver tu reacción con esto bueno acá va son los docentes que están luchando por un salario digno en Salta y Jujuy ¿de qué color son los docentes? esto es una pregunta para ganar el terreno de Bariloche ¿de qué color son los docentes que están pidiendo un salario digno en Jujuy? todas las respuestas están mal ¿te lo hizo? ok ¿alguna vez te preguntaste por qué si somos tantos marrones indígenas en la Argentina no somos tapas de revista? el frame perfecto hermoso ¿de qué color son los docentes en Jujuy? ¿alguna vez te preguntaste cómo hacer un suple de zapallito? claro no pensé que con el marrón te ibas a referir a los que no estaban adheridos que antes se usaba por los colores que no estaban adheridos a la a la docencia del Estado no sé porque antes se hacían una forma de así eran con colores pero no pensé que literalmente no, no, no no, no el frame que paré no confíen en la gente que no puede cerrar que abre y cierra los ojos de tiempo no es normal en poste eso es lo normal ella viendo una peli zona en la casa Netflix si es ahí la dije a alguien bueno el frame no la ayuda pero bueno y además todo bien si te va a quejar de la marronidad y todo lo demás perdón la palabra es correcta es marronidad te cuento vos estás fuera del lore la palabra que se inventaron es la marronidad marronidad si te va a quejar de la marronidad y todo lo demás ¿podemos poner música que sea marrona por lo menos? claro digo no estamos en las ficciones nacionales ni en las películas mainstream ni tampoco en los medios de comunicación si hay algún marrón no es de la Argentina pensando en esto ¿cómo que no? morían ¿cuántos argentinos y morían? ¿cuántos argentinos fueron lastimadores ningún marrón fue lastimadores de esta filmación? pero ¿de qué? ¿cómo que no son argentinos? no hacen de argentinos claro hacen de otro yo me acuerdo para frenar me acuerdo tenemos un profesor de inglés que tenemos un compañero que era un poco más oscurito de piel le tiró así de una en medio de una clase ¿vos sos boliviano? o algo hablo de 10 años atrás ¿vale? pero no no igual ahí le tenía que decir vos no sos español ni viniste de un barco así que hacete el blanco acá gracias continuemos con la clase yo siempre me pero vos sabés que tengo lamento no poder hacerlo lamento boliviano ¿eh? lamento boliviano no sos una verga lamento boliviano no me la sé esa pero también me lamentaría de ser boliviano porque no no perdón es un meme es un meme simple chicos está todo bien no 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 nos disculpamos cancelados y todo eso nos disculpamos cancelados y todo eso no entendemos no te decía que yo lamento no tener el poder de cara de verga de de coso de ay ¿cómo se llama esta película? que el vago puede volver al pasado el efecto mariposa el futuro no el efecto mariposa de poder volver en mi mente y y responder alguna de las huevadas que me han dicho docente con lo que sé hoy porque me sorprendo de los brutos que eran algunos de los docentes que nos enseñaron es que sí no no es tremendo tremendo pero bruto salvaje huevadas pero 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 hay estartoférica apretamos futeando y un cheer de día te voy a leer los cheer decime ya basta Macri con bodegocú allá ¿está? ya claro el chiste era estoy a favor de la desperonización de las drogas estoy drogado que peligroso que alguien diga esto a favor de la desperonización del pedo me estoy gallando ah entendí que peligroso que alguien te diga esto ya está bien ya entendí claro sí sí porque si nos mandaba un audio diciendo estoy en contra de la desperonización del pedo pero dejo a mi hijo que se pasen que bola por la casa porque me lo dijo Okuola bueno Oku asado make marrón great again no y ni muer oh no 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 sí vamos a continuar colectivo nada nada mándale play boludo no 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 es que no se me bloquee ahí yo ah ok este no hay frame que la salva esta piba en la cara ahora por lo menos ahora estaban venían los dos ojos a ritmo claro iba a parpadear bien pero yo decime no a comparación con el anterior está sí 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 igual a ver primero todavía no respondió lo de los docentes de Jujuy tal cual es como que ya viste el clickbait fuerte sí 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 fuerte segundo este me encanta esta gente que se queja porque según ella los marrones no son tapas de Zendaya quien la conoce pero por otro lado te falta Disney hermano sí sí por otro lado no tiene drama en tocar toda la guita del estado porque esto está pagado por el estado obviamente en hacer sus boludeces o sea por lo menos yo qué sé la revista privada no te puso una tapa bárbaro entonces todos tienen que estar obligados a trabajar un poco más para pagar con impuestos esta huevada claro no es cualquiera solamente la concha de tu madre sí y fui generoso porque la respuesta te la voy a mandar a vos por whatsapp yo te voy a mandar lo que le diría a ella por whatsapp ahora a ver prepara el botón de cancelado no 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 y vos decime si está ah puse concha es concha no qué pasó imagínate que va a ser eso no no me cagó el corrector le délo en voz alta sí sí esa sería mi respuesta pero bueno le délo en voz alta no se puede boludo no 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 se puede transformar la belleza desde el antirracismo no es un fin en sí mismo sino es un medio para poder transformar la belleza todo bien sí Zendaya es hermosa hermosa y es marrona no tiene nada que ver tu color con que seas fea pero bueno alguien tiene que decírtelo se están auto auto cagando ellos boludo no tiene eso sí pero transformar la belleza requiere que en un principio haya belleza si no no estarías transformando claro bueno es como decir voy a hacer una torta de chocolate pero sin chocolate no se puede justo chocolate dijiste hijo de puta hey está el chocolate blanco también ¿sabes? racista de mierda bueno vamos a continuar el debate sobre el racismo estructural en Argentina se afaró una mochila si me va a matar esa piba boludo se afaró una mochila trappel chalto flow boludo si si es dora si boludo es lo que pensé de que la vi boludo es dora es dora boludo ahora si ahí está bien dale ¿de qué color son las cocineras comunitarias de los barrios populares? a mí te necesitan ser de un color no entiendo claro ¿de qué qué pasó? el antirracismo es acción no conectaste con lo de Jujuy en ninguna manera igual no sé para qué estaba eso ahí sí qué es esto y pérdida de tiempo boludo buenísimo está bien diría Oku ¿no viste el video que me mata el de el de que están el que hace el doblaje de Thanos sí y el que hace el doblaje de Darth Vader con Darth Vader sí sí y dicen tira la frase Thanos soy inevitable sí soy inevitable tira una frase Darth Vader y se está por tener el video y se escucha de fondo hola soy Goku es un video tremendo tremendo y se cagan de risas los dos bueno a ver Dora la usurpadora Dora la usurpadora no jamás pensé ¿qué color son? jamás pensé que un docente valía por un color o que las tapas de revista tienen relevancia 83 respuestas cuando pateaste un bebé sin darte cuenta 83 respuestas no sé si era para tanto buen intento seguí buscando buscando que lo haré le dice está bien 40 50 60% de pobreza estructural y luchan por aparecer en fotos marrones como se nota que se las rascan y no son docentes a ver seguramente coincido en que el sindicato cuelga de estado no sé es un tema para habitual visualizar al otro todo lo que atende contra una vida digna es injusto vos te imaginás esto me da una moneda por favor nunca salí en una revista no es indigno no salir en una revista pedazo de pelotudo Dios no sería mejor ponerse a ver quiénes son los culpables de que los docentes cobren ese salario en Salta y Jujuy tendría algo que ver con tanto año de peronismo no seguro que es por racismo a ver ¿por qué hablas de peronismo? cabeza de tacho en Jujuy gobierna un radical le cambiemos y en Salta no es racismo simplemente voluntad popular no hay diferencia ante la ley somos todos iguales en derecho este lo del mal si 27 respuestas acá no si 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 fijate vos decís algo positivo está todo bien brillante así marrón brillante marrón brillante si iba a decirle pero la menos radioactiva marrón pero limpia dijo no que marrón pero limpita dijo claro ah pensé que había pensé que era un chiste de empleada doméstica no no claro marrón pero limpia no corta no dejen lugares sin ocupar hay que hacerse el espacio aunque sea con un empujón no es es este ah este porque este es parte también del movimiento marrón veo no sé me hace sacar lo peor de mí este podcast de mierda chico me voy no puede ser yo vi de Repa Miliprendi y dije ah esto es tan filoso este es el peor podcast de la vida vamos a ir tocas lo disculpamos obviamente por adelantado es un horno mano no tiene ninguna intención por supuesto claro en el NOA en el ARCA no hay una cultura ancestral excepcional también surgieron artistas de calibre de Palito Ortega y Mercedes Sosa el que más sabe de cultura ancestral si está la Pachamá y Palito Ortega ay Dios mío ay boludo la invisibilidad de estas personas da cuenta del prejuicio y racismo naturalizado que existe en nuestro país un país porteño céntrico y eurocéntrico y seguro gracias por compartir este video e invitarnos a reflexionar sobre nuestra identidad nacional ¿quién le respondió a esto? ¿a H? hago referencia a eso invitar a reflexionar sobre nuestra identidad nacional lo dije en mi comentario a ver qué dice entiendo 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 eso lo que dije esas personas nos alejan de la identidad multicolor preciosa de la que formamos parte ¿qué les pasa a esta gente? ¿por qué se pelean entre ellos? ¿no sería mejor ponerse a ver quiénes son los culpables y los docentes? y a ver bien provisibilizar la cuestión y vamos a uno último ya está parece ya se murió en solo en la no hay una cultura esta sí para ti torteo acá es que esto yo voy a pelear yo voy a pelear para que los que medimos menos de 1,65 juguemos de pivota al barque y pueda pelearle con peso pesado porque me siento discriminado lo van a matar y obvio gracias a los de 1,65 te lo agradecemos ah mirá muy bien esto es un sindicato aparte de ese número específico sí 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 ganos de mierda yo los rebanco pero a quienes votaron pero a quienes votaron hay que elegir mejor de ahora en adelante saludos bueno china hereje china hereje no sí le hizo una ropa a otro nivel de racismo es irónico por no decir otra cosa qué ibas a decir no sé qué sinónimo ver como todos los que se quejan en este video son juntamente gente blanca y somos dos gente somos dos personas blancas reaccionando a esto tiene razón por favor ayúdanos a visibilizar la lucha del pueblo jujeño por favor que los medios no lo tapen fue maquinante y jujuy chicos está todo bien acaban de sacar un video sobre moda y revistas y marrones sí morales está preocupado no sean malos suar puso muchos actores marrones en sus tiras hacían de chorros pero ese es otro tema si no existe entonces inventenlo una nota de color dios encima lo aclara me encanta como que no vamos a entender el chiste boludo claro son pelotudos claro entienden chicos porque claro porque si no vení vení le trae la cadena al clavo mira el chiste que dice reíste bueno que dice los palmera los carabajal rosana carabajal ricky maravilla los nocheros la mona jiménez daniel toro facundo toro tierra son ángela ley balos rojos etcétera todos famosos que han estado en las tapas revista y televisión y muchísimos más el reclamo de los maestros y de tantos otros es justo pero no se autodiscrimine señorita ahí que le ponen flor de la ve flor de la ve ¿por qué? ¿no hay que ver? es marrón flor de la ve no voten más no voten más al poder que los invisibiliza los moral y compañía es una buena manera de empezar a ser marrón con conciencia de clase ¿son de una clase los marrones ahora? claro que garrón pensar así que queda de Moyano ¿no? o de Delía que yo los veo bastante millonarios pero bueno que rompe huevo con estas cosas yo tampoco saco en revista y no necesito quejándome por todos lados acá pará pará viva el antirracismo se llama hegemonía lo que socialmente está impuesto porque vos no lo haces y otros lo deben hacer qué pobreza Dios mío con todos los problemas en Argentina vamos a discutir el color de piel de la gente por favor infaltables ¿eh? infaltables con todos los problemas y si alguien piense en la inflación dejen de transpolar la discusión en el racismo de Estados Unidos ellos literal ponen la raza en sus DNI si hay un problema si hay un problema que no lo tenemos los argentinos es el racismo estructural uy acá lo van seguro que ¿en serio crees que no hay racismo en Argentina? si cada marrón que ves seguro que pensás que es de otro país señora nadie piensa eso si usted piensa eso lo dijo mi mamá porque mi mamá me dijo que es así claro sí lo dijo mi criada escúchale porque si si vos tenés que ser un par tenés que ser parermo para pensar así porque con ir a media provincia que no sea Buenos Aires ya te das cuenta de que nada predomina en otros colores ¿por qué no existe racismo y no es necesario dividir ah porque no existe racismo y no es necesario dividir la población entre colores no existen en tapa de revista porque ninguno es dueño de una editorial o de una revista ahora los barrones no son dueños de cosas ay por dios no basta what the fuck y yo soy blanco amarillento a ver el Pablo Cruz ay también Pablo Pablo no 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 sé no sé qué existe Pablo antirracismo y política de estado para transformar la vida de las personas marronas antirracismo para transformar a las personas de X color la frase a ver bueno ahí está el chiste me embrillo diodivit muchas gracias como que todo el plantel de boca es de otro país este es el podcast más racista al año me encanta este está muy malo boludo pero si todas las verduleras no no basta bueno me embrillo no yo no pienso que cada marrón yo pienso que cada marrón que veo sea yo no pienso que cada marrón que vea sea otro país yo pienso que cada marrón que veo la puta madre por favor este es el público que tenés boludo saluden al partner yo en el barco y el partner que se va la escena final del señor de los anillos que se está yendo al barco con el partner ay boludo el papito está suscrito a taller 1 fíjense como chiguer tipito está enojado está diciendo que es la piba esa es de color puerta con mucho barnillo basta boludo esa chica tiene que estar bajo los defectos de estupeciente sus ojos nunca van coordinados bueno puede ser mi tío diría el único marrón que banco es el de mi sobrino no 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 la puta madre que que pasó se va a Juan Pablo y se siente que puede estar empoderado se va a la mierda es bravo Juan Pablo que onda si Juan Pablo es bravo pero Juan Pablo es más del team de esto es rarísimo que esté todo así hoy se fueron a la mierda el sodero de Macri se suscribió muchas gracias ok señora me dan una lechuga pobre piba le lavaron el cerebro si la verdad que nunca preguntó por los colores de la gente y bueno ya está ya llegamos al final vamos a escuchar algunos audios primer audio que se zarpa y cortamos el podcast así nomás le digo encima hay como 35 audios vamos con uno hola tipito hola the prophet perdón the prophet querido invitado por ignorarte esta vez pero tengo un reclamo muy importante para tipito y es hermano escucho tus podcasts para estudiar si me sirve un montón tenerlos de fondo los aliempitos los podcasts enojados y me estoy quedando así necesito contenido o no me voy a recibir gracias un saludo estamos en eso estamos haciéndolo vamos por parte ¿no? una si hay que editar el último podcast estar editor en eso ahí le puedo echar la culpa soy yo el que lo subió igual para que lo edite pero le puedo echar la culpa a él dos este si te volvés sub de acá de twitch podés verlos podés verlo en diferido quedan subidos por 60 a 10 tres voy a leer voy a leer un texto que nos mandó en otro momento para otro podcast pero como empezó el 9 de abril nos mandó esto pero leé esto hola tipito y jp no puedo mandar audio porque se me cayó el celular y no ah bueno no sé qué decir no use el celular en el baño de esa manera por lo menos claro de esa manera porque después no soy como el que es cuadrado negro es el celular el blanco es el papel higiénico buenas noches tipito y de profe tengo una sola pregunta para el profe donde poronga está mi super traje ¿me explicas eso? es una referencia interna creo que uno de mis primeros doblajes que hice que fue la escena de los increíbles que dice nena ¿dónde está mi super traje? que es una mejor escena de los increíbles y la hice el argentino si quieren verla está en youtube en The Prophet bastante abajo pero así nada ¿por qué dejaste de dubiar cosas? no, ¿de qué? ah ¿pero qué estás dubiando ahora? digamos de forma argentina divertida estoy haciendo doblaje por ejemplo de juegos que van saliendo de Resident Evil a la hora de salir el remake agarré a Arlo hace escenas hago doblaje de argento pero lo hago bien no es que pongo la voz arriba no, le busco todos los sonidos todos los chiches y parece posta y la gente dice que se los come y piensa que es un mod igual vas así pero no, sí a veces por el copyright agarrar escena de película y youtube te dice esta por eso es que hago doblajes de videojuegos y no de escena acá me dice me encanta como te invitó te lo veo la vida del invitado si soy una verga boludo hoy me dijo che vos ¿cómo te llamabas? ¿querés venir al podcast? claro che contacto 3 tenía así ¿cómo andás? 3 4 3 a ver y recuerden no mezclen marrones y niños en un podcast fuera de joda boludo la verdad que este es el peor podcast de la tierra yo quería decir que mucho marrón mucho feminismo pero a las personas no diestras nos invisibilizan también sí vivimos en un mundo hecho a contramano qué buena frase y desde el colectivo de personas no diestras vamos a pelear por nuestros izquierdos me parece muy bien que no hayas usado la palabra zurdo muy inteligente tu parte y tienes razón yo por ejemplo ahora compré un arma y sí porque era lo que nos faltaba en este podcast boludo tranqui boludo claro y el para sacar el cargador está solamente el botón del lado derecho así que el zurdo se queda sin bala básicamente ¿en qué estás metido? no bueno en política ese es el problema va a venir un día para decir no te gusta cómo hablar del peronismo van a entrar a mi casa y bueno tiene que haber la recepción claro bienvenido a mi casa no bueno y además fui a tirar al tiro y la verdad que me copó y me pareció divertido divertido es boludo es divertido o sea no tan divertido para el tipo que se fue corriendo pero pero no corrió mucho igual sufrió poco yo soy inimpuntable muchísimas gracias a todos y che profet elegí vos el raid elijo yo el raid me gusta a quien le quedemos no busques a una amiguita que te quiera garchar no 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 lo uses para intentar ponerla me ha quedado un chabón no mentira no le llegaba el raid al chabón y estaba profe te quiere garchar vamos a caerle ahí te lo paso por whatsapp es un chabón que lo están viendo ocho personas pero la energía que tiene el vago yo digo amigo vos te mereces un montón y se lo va a agradecer todo el resto el directo va a ser loco va a estar con un culo caído así que ahí te lo paso acá por se llama tasa cenicero que hace no sé si juega o habla boludece ah está bien es muy copado muy copado tasa cenicero y diganle que alguien de parte de dipito y profe porque si no lo va a entender va a decir che si ya saben conocen el drill acá las preguntas son en general estás a favor del robo me conocí el dipito boludo con un raid que le recomendaron me parece estás a favor del robo sos de izquierda o sos zurdo ya está el drill ya lo conocen y obviamente es todo culpa de profe profe nos mandó para preguntarte si sos zurdo sería el gozo el lore así que muchas gracias gente nos vemos la semana que viene el domingo espero que hayan disfrutado yo me la pasé bomba y muchas gracias a vos muchas gracias por tenerme en cuenta así que nada muy agradable a la gente si son siempre unos copados de 10 de 10 son siempre unos copados así que nada nos vemos gente chau chau nos vemos gente bella enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible muchísimas gracias gracias